¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Me estoy conectando unos minutitos antes para hacer pruebas, que no vaya a fallar. Para unirte, tienes que mandar una solicitud. Para estar en el en vivo. A ver si acepta. Voy a ver, creo que charlas con Sky ya. Ay, porque luego la tecnología nos juega un poquito mal. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, ya listos para arrancarlo. Encarlo. Perfecto. ¿Te vas a conectar con tu cuenta o solo con esta? Ahí va. Sí, tú ya sabes que el invitado, si quieres seguirlo subiendo y ya ahorita me... De mi invitación. No vaya a haber ninguna falla porque luego... Sí, yo y mi otro yo. Ok. ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver, Juan Antonio, si estás conectado desde la Cumpu no se va a poder. Sí tiene que ser desde el celular. Ya te mandé invitación. Y si no... Ah, ya. Ahí va. A ver si ahora sí. Perfecto, inténtalo. Sí, no. Ya, creo que ya. Súper. Ándale. Ahí está. Hola. 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 Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenido. Muy bien. Estoy ya conectado bien. Perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Nos escuchamos bien? ¿Nos vemos bien? Sí. Ah, excelente. Un poco... Perfecto. Lo bajamos un poquito. Ahí está bien. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, ahorita como que te... Pausó la... Tu cámara como que... Como que está cargando. Ajá. Yo los veo continuos. Yo los veo bien. No hay problema. Sí. Nosotros empezamos a escuchar un poquito, este... Como robotizado. A lo mejor pasa la señal en internet. A ver si ahorita en un momento se... Se compone. Sí. Sí, no, no tengo ninguna falla de conexión. No me marca bien todo. Sí. Ah, ok. Pero sí te escuchamos bien. Digo, la pantalla en la que se ve como que está cargando. O sea, ahorita se compone la señal, pero pues vamos iniciando. Mientras se escuche bien. Sí, creo que sí. Sí nos escuchas bien, ¿verdad? Sí. Así es. Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues buenas noches. Ya por ahí se están conectando algunas personas. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Y vamos a comenzar. Igual. Ahorita cuatro minutitos para las nueve. Casi siempre iniciamos a las nueve. Vamos ahorita pues para que no hubiera fallas. Igual si quieren ir sirviéndose su mezcalito. Y pues comentarte, Juan Antonio, es una charla pues muy relajada, este, muy dinámica, siéntete cómodo. Eh, pues, igual vamos a ir viendo con nuestro mezcalito, yo tengo aquí una mini botella de cuanas. Voy a comenzar con esta botellita mientras se van conectando los demás. ¿Qué te vas a tomar, José Juan? Este, Jaramillo, ahorita es el que tengo. Ah, ok. Perfecto. Juan Antonio, con Crimescal nos vas a acompañar. Igual que tú. Juan Antonio, con las cuatro, un Sanmiana, cuarenta y dos. Ok. Aquí estamos identificándonos. Perfecto. Y acabo, acabo, si se acaba, ahorita les voy a platicar de acá atrás, de mi cara personal. Un ratito les digo cómo está la cosa. Y algunos otros mezcales también. De, de, vale. Ya paramos la policía, la verdad es que sí quería tenerla hace varios años, pero pues, no andamos en todo menos en eso de intercambiar mezcales. Sí, luego, así pasa. Pero bueno, ahora sí, pues entonces vamos iniciando. Primero que nada, pues, bienvenido. Gracias por aceptar esta charla. Nosotros tenemos ya algún tiempo haciendo charlas con, pues, con maestros, mezcaleros, comercializadores y pues todas las personas que están involucradas en el mundo del mezcal. Y, pues, nos pareció muy importante que estuvieras porque, pues, eres uno de los iniciadores en el mezcal de Guanajuato. Entonces, pues, quisiéramos primero que te presentes, que nos digas, pues, quién eres y, pues, para las personas que no te conocen, que nos hables un poquito de ti, por favor. Bueno, ustedes me dicen cómo va el ritmo, ¿eh? Porque yo agarro carrera. Ayer estaba en Querétaro y después de hora y cuarto ya me detuve poquito. Bueno, buenas noches a todos. Estamos ahorita en la noche aquí en mucho, con mucho gusto que me hayan hecho la invitación. Mi nombre es Juan Antonio. Antonio, pues, todos ustedes, Castellanos Cardona, originario de Guanajuato, Estado. Sí. Pues, sí, muchas gracias. Obviamente aquí a Isa conocemos hace un buen ratito. Ella, a lo mejor no se acuerda tanto, pero sí ya, de que estaba chiquitita, ¿eh? Un ratito lo platicamos, ¿no? Y, pues, obviamente, del otro lado, por lo menos nos conocíamos. Obviamente tuvimos el gusto ahí con una botella tuya en el concurso y, pues, sí, que te fue muy bien. La verdad es que luego dicen que uno es el que lo opone y, pues, yo nada más los organizo a los jueces. Pero, bueno, soy maestro mezcalero, certificado. Un ratito platico más de eso. Me encanta, pues, mi vida, gran parte ahora es el mezcal. Tengo otras ocupaciones también, hoy por hoy. Tenemos, pues, ya, yo creo que ya casi 16 años de experiencia en esto del mezcal, tanto en Guanajuato como nacional y algunas cosas en el que es tranquilo. Pues, empezamos como instructor, consultor. Obviamente, pues, ahí en los territorios y hasta en la casa de Isabel Saramillo. Sí, hace, no los 16 exactos, pero sí 15. Allá en San Felipe, Torres Mochas, como conocen la mayoría. El primer territorio de nominación de Guanajuato. Y, bueno, pues, ese fue un ejercicio. Segundo ejercicio, pues, ya empezamos con otros grupos. Después empecé a producción en el 2014, ya por mi cuenta. Entonces, ya como maestro mezcalero, pues, en el 2014 ya me considero como tal. En nuestro territorio que no te dé nominación. Pero, bueno, pues, un ratito quiero comentar como que cinco etapas, fases de lo que he hecho. Pero sí, para no extender, porque si no, en serio, que nos faltará tiempo, ¿eh? Sí, ya creo que sí. Pero vamos, este, vamos comenzando, porque sí. Sí, exactamente. Voy a hacer un puntualito en la presentación, ¿Quién soy? Así rápido. Después, pues, nos tuvimos un tanto en San Luis Potosí. Luego ya, el 2 de octubre del 2015, desde la denominación. En la ampliación de la denominación de origen, San Luis de la Paz, donde estamos. Siendo el primer productor de San Luis de la Paz. Y después, 2018, llegamos a Mineral de Pozos, donde está Pueblo Máquico. Estamos actualmente, y, bueno, pues, ahí estamos haciendo varias cosas. Digo que rápido. Y, bueno, por otro lado, pues, también soy, sigo siendo instructor, sigo siendo consultor. Tengo una empresa de consultoría. Ya, ya tiene, pues, bastantitos años. Ya tiene unos, todavía 22 años, vamos a considerar. No me gusta considerar lo que no se ha cumplido, ¿no? No, no, porque, pues, mañana no sabemos dónde estemos. Pues, pues, tiene 22 años. Yo, en Mezcal 16, entonces, bueno, pues, pues, es otra de las empresas que me toca dirigir. Y, pues, está muy de la mano. Ahí tengo una entidad de certificación y evaluación. En la empresa, en la persona moral de Mezcal, tengo un centro de evaluación de competencias laborales, donde certifico en un programa, también muy interesante, de certificación internacional de Mezcal Temastiani. También lo dejamos al ratito. Y, bueno, pues, pues, mi área, como, pues, mucho, yo creo, la mayoría que me ha tocado, pues, no soy de la carrera afín. Yo soy emisorador de empresas, de profesión, maestría de administración de empresas. Una maestría de prestación de servicios profesionales, que por ahí también es donde llegamos a todo lo del Mezcal. Por financiar rural, por colegio, por graduado, por Zagarpa. Entonces, ahí tuvimos esa beca y, pues, entró toditito lo que estuvimos haciendo en un principio. Y el doctorado, alta dirección, dirección de empresas, y totalmente fue, aunque teníamos ya mucho más tiempo en la consultoría, pues, me clavé en la tesis de Mezcal. También para que la consulten. Ahí está, pública, para elevar la competitividad de la empresa rural de Mezcal artesanal. Esos son los que estudié. Primeramente lo iba a hacer estatal, pues, no daba. En ese entonces, estoy hablando de 2015, pues, éramos los cuatro productores realmente, ¿no? También ahorita platicamos cómo fue ampliando Guanajuato. Entonces, pues, también en la consultoría tengo un área de especialización de consultoría, que sí, el denominado de Mezcal, el desarrollo empresarial de Mezcal, que ha tenido subsidios en la DEM, el fondo emprendedor, y, bueno, pues, también hemos hecho otras cosas. Entonces, bueno, ahí está lo fiscal, lo legal, lo comercial, etiquetado, certificaciones, organizativo, bueno, pues, hay varios aspectos. Y, pues, el último puntito, pues, otra empresa que empezamos a impulsar a finales del año pasado, porque ya también tiene desde el 2014, 2015, más bien, a principios, se denomina Ruta Cultural de Mezcal GTO. Es una agencia integradora de servicios turísticos, que está encaminada, obviamente, a experiencias, que ahora, bueno, cambiamos el enlogan, experiencias turísticas en pueblo mágico con denominación de origen mezcal. También ya he hecho mi tarea, he investigado todos los pueblos mágicos que existen de los 132, cuáles tienen denominación de origen y cuál producción mezcal. Y, bueno, la verdad, he estado haciendo algo muy interesante, competitivo, porque, pues, tenemos algo muy, muy único, la verdad. Y, bueno, pues, es otra empresa que ahorita me enorgullece, con todo mi equipo, que acabamos de ya ser calificados, todavía no lo obtenemos, el incentivo M moderniza del sector, pues, y con otras cosas que también quisiera ir para hablar, platicando un poquito después, pues, son las tres vertientes que soy, que hago, y que me apasiona, ¿no? Y, obviamente, bueno, pues, hablando laboralmente. Bueno, dicen por ahí que el que hace lo que le apasiona nunca trabajará. Entonces, pues, la verdad es que estamos encantados haciendo lo que nos apasiona. Eso, así es. Ese soy yo, ese soy yo, soy yo castellano, maestro Mezcalero primero. Y, bueno, ya dije instructor, certificador, hasta guía de turistas se puede decir, ¿no? Que nos metemos al trabajo, a cada una de las vertientes, certificador también, o sea, todo eso que les comenté, ¿no? Instructor y, bueno, pues, obviamente también, impulsor, impulsor de, del, en favor de, en pro del Mezcal, en uno de los momentos que, que fui dejando, o brincando en este, ¿quién soy? He estado en el Consejo Regulador del Mezcal, en la primera parte cuando se privatizó, que, que unos dicen indomable, pues, bueno, pues, fue hipotena y estuve de boca con Hipócrates, ahí cuando llevamos gente de, de San Felipe a las votaciones, pues, dije, bueno, pues, ¿qué? Pero, ¿qué hacemos, no? Ah, bueno, el vocal sale, el vocal tres años. Que no dejaron de hacer nada, pues, también, ¿no? Pero, bueno, eso, no sé si se puede platicar o no, pero al rato me dan cuerda, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad, es muy pesado en México, ¿no? Nada más el Mezcal, ¿eh? La verdad, pero sí, los mezcaleros somos buenos para eso. He estado echando brilla con oaxaqueños, imagínense, a ese grado, ¿no? Así que, aquí, Guanajuato, pues, ya no me, no me preocupa, ¿no? Pero sí, se ha estado con las mujeres del Mezcal, con Bacanora, con organismos certificadores de tequila, también capacitando, con Panfa, muy buenos amigos, los mando a saludar desde aquí, si están por acá, ¿no? Que han creído mucho, mucho en proyectos que me he emprendido. Obviamente, también, SILAM, consultora mexicana, obviamente, con Mercant, Abelino, pues, de hace 15 de los, ¿qué dije? 16 ya, ¿sí? Lo conozco y, pues, también. Saludos por ahí, ¿no? Pero bueno, también eso soy, también eso me ha tocado ser, representar, no representar, impulsar, ser polémica, también soy. Me encanta, pero no me gusta, ¿sí? Ni modo, todos hacemos política, tenemos que hacer todos política, ser político es diferente, no me interesa para nada. Pero sí, este, pues, cuando hacemos correr el agua del río, pues, va a sonar. Entonces, bueno, de nuevo, este también soy yo, ¿no? Bueno, pues, saludcita, ahí también. Salud. Salud, salud, salud. Yo quería continuar esta charla, y ahorita con todo el historial que nos has platicado, y del cual, pues, mucho, igual, no conocemos todo, pero hay mucha parte que se ve el día a día en el mezcal guanajuatense en el cual te has involucrado. Pero antes de llegar a ese punto, pues, me gustaría que nos platicaras, ¿cómo fue que llegaste al mezcal? O sea, ¿cuál fue, ya tomabas mezcal, te gustaba el mezcal desde antes, o cómo fue que fuiste a dar al mezcal? Bueno, sí, sí, fíjate que, gracias por la pregunta, en el último año, lo he, me han hecho esa pregunta más fuerte, y no lo había sentado, hace año y medio, si ustedes ven la página de mezcal guanajuatense, del web, ya puse por ahí el currículum, porque veía las empresas y no pintaba, no me veía, pues, ya estoy, y yo ya me pueden buscar directamente. Pero me faltaba mucho, se perdió el antecedente que no me había interesado, hacer público, ¿no? Primero, voy a decir, pues, yo empecé tomando, ya, se puede decir grande, a los 22, 21 años, ¿no? Yo en la carrera no tomé, nada, nada, absolutamente nada, y ahora, pero yo en la carrera, en los 21, pues, empecé con la cerveza, porque hacía mucho calor, y, pues, bueno, fui llevando, dejándome liberar lo que no había hecho. Y, bueno, pues, el tequila fue de mi agrado en esos entonces, había empezado también pequeña colección, subió, me tocó la primera subida de precios, y, pues, me gustaba el tequila, ¿no? Realmente no me pintaba el mezcal. Estoy hablando de por ahí, todavía, del mil, digo, noventa y siete, perdón. Y, bueno, pues, después, esos noventa y siete, por eso lo tengo muy presente, por lo que me han preguntado, como dije, hace el último año. Y en el 2007, y entro de emergente, más puntual, hasta entonces no había tenido ningún contacto con el mezcal, ninguno. Bueno, lo sabíamos, ahí estaba, si acaso alguna vez había ido a Oaxaca. Bueno, pues, bueno, pues, 2007, me invitan, por febrero, marzo, yo por eso digo, 16 años, de emergente, de la operadora emergente, por parte de la Zagarpa, pero más el desarrollo de Grupo Ecuador del Estado. Y, pues, pues, ya he trabajado con ellos, consultor, instructor, les encantaba lo que hacían, no es por decirlo yo, pero me dijeron, oye, vente, necesitamos acá. Uno no pudo, no quiere, necesitamos una garantía, eso también, pues, yo casi, yo he llevado dos años independiente, de hecho, bueno, menos, y, pues, yo digo que sí, yo, la verdad que, no sabía ni dónde estaba San Felipe, ya había hecho un programa estatal de capacitación y mandaba a sus instructores allá a San Felipe, y, pues, a mí se me decía, lejísimos, lejísimos, no había salido, pero sí que de mi rancho o de mi tierra, yo soy de Celaya, originario, y aquí he estado casi toda mi vida laboral, sí, de infancia no, pero, no es que yo salí, pero, dentro de Zagarpa, a hacer un trabajo del sistema producto. En 2006 se aprueba un recurso, el sistema producto, en 2001 se da la denominación de origen, la ampliación de la denominación de origen de San Felipe, por Jara, por el único particular que han solicitado, en 2005 se ha hecho una construcción, que, pues, bueno, no sé, ahí Isabel, pues, tendrá, o debe tener los vestigios, la historia, ahí por la deportiva hicieron un elefante blanco, así es, una construcción, todavía con la norma anterior, todo proveedor de correlejos, así inoxidable, inversión, que en 2005 hicieron la construcción, 2006 lo aprueba el sistema producto, y en 2007 ya están haciendo los fierros, entonces a mí me piden un estudio comercial, legal, organizativo, y me falta siempre, se me olvidó, no, ya está bien, no, me decían y se me olvidó el del último, ahí lo tengo todo escrito, ahí desde las primeras bases, todo documentamos en fotos, en hojas, tengo desde la primera, ahorita no recuerdo bien si fue marzo o mayo, me parece que sí fue marzo, que empiezo a ir a reuniones a San Felipe, siempre me llevó el director de comercialización, el director borrego de Dolores Hidalgo, y creyó mucho también en nuestro trabajo, del pequeño despacho que todavía tenemos en ese entonces, empiezo a ver con 29 comunidades de San Felipe, qué onda, no, a ver, quién va a entrar, un representante cada uno, pero era el escritorio, entonces, que tuvieron ser actas, que CPRs, que cooperativas, que integrando, ya nacíamos integradoras, bueno, sobre el escritorio, unas seis reuniones, y hasta que empiezo a hacer reuniones en algunas comunidades, donde me doy cuenta que era, que la gente no sabía nada, entonces, me empiezo a involucrar mucho, hago un estudio de mercado en León, Irapuato, Celaya, las principales ciudades, donde el mezcal, lo hicieron otros subcontratados, y para ellos, y para mucha gente, el panalito, el mezcalito, era una marca, antes del panalito, pues era un mezcalito así, bonito, era mezcal, ¿no?, que obviamente estoy hablando de 2007, y ahí tengo, por ejemplo, una parte de la botella, yo todavía no le he entrado al mezcal, tengo botellas que compré en ese momento, para el estudio, o sea, estoy hablando de hace 16 años, sí, de Gusano Rojo, de Montealbán, que ya no existe, una de Magui de Goya, una botella de vidrio, redonda, muy padre, etiquetas, también diferentes a la actual, entonces, hago lo comercial, hago lo fiscal, me meto muy fuerte, desde entonces, empiezo a ver todo lo, con el padrón de bebidas, todo lo, marrete, y bueno, te lo puse en papel, los organizativos, hacer actas, y bueno, pues, nos tocó hacer mucho papeleo, pero poco de campo, ya cuando, yo soy de campo, me empiezo a querer involucrar, me di cuenta que dos preguntas sustanciales, me di cuenta que eso no iba a funcionar, una, la gente me preguntaba, que en cuánto se les iba a pagar el maguey, cuando la fábrica era para los productores, 29 comunidades, y segunda, era, no, no pregunta, decían, sí, ok, nosotros llevamos, yo llevo el maguey, pero no me mejor organizo con nadie, yo quiero el particular, se lo dejo, me lo paga, si se acabó, le digo, espérame, pues es que eso, ustedes son los que van a ser dueños, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? A ver, ya, empiezo a platicar por aquí, por allá, en lo particular, en lo cortito, porque eso era grupal, y bueno, me voy metiendo, vienen unos estudiantes, 16 estudiantes de la carrera de planeación agrícola, no, placer rural, de la UNAM, también con la de Zair, me dice, oye, te vamos a mandar la mitad contigo, a crear grupos, porque había, bueno, se hizo un pilotaje de cuatro comunidades, y otras, a granos, todos se quisieron ir por lo que presenté el proyecto, porque ya traía algo de la maestría, de segunda maestría, que era la de la Estación de Servicios Profesionales, les encantó, no pude ir, yo ya andaba en los dos trabajos, se los di, los cuestionarios, uno de los líderes, de hecho, pues bueno, aquí con el abuelo de Jaramillo, pues ahí era el líder, no sé ahorita, pero pues entonces era el líder de la comunidad de Emiliano Zapata, y ahí le entrevistaron, facilitó las puertas para aplicar los cuestionarios, los estudiantes ahí estuvieron una semana, yo me olvido de todo eso, lo recupero en el 2018, estaba ahí abandonado en el municipio, lo agarro para hacer un diagnóstico participativo, y una prospectiva, y meter un recurso a Cedesol, y pues eso que se empezó a dar, pues allá me mantuvo siete años trabajando en cuatro comunidades de Emiliano Zapata, de San Felipe, pues fueron seis, siete, y bueno, pues, cuando nos dimos cuenta, pues teníamos cuatro días de los siete por allá, ya sin conocerse el aire, y pues, o sea, ahí estuvimos un buen rato, con todos los puntos que pueden imaginarse, todos buenos y todos los malos, bastante buenas experiencias, muy malas también, y bueno, pues eso fue nuestro inicio, yo creo que, pues bueno, que va casi por mitad de los siete años, de los dieciséis, va un poquito menos, pero puedo decir que todo eso fue mi inicio, siete años de estar allá, que la verdad, bueno, pues hay mucho, lo quitamos de otra C que teníamos, ahí bueno, tenemos, pero ahí estaban, ya se, ahorita se perdió, no está en la página, lo voy a volver a subir, porque era, que se hizo año tras año, ¿no? en esos dos mil siete a dos mil catorce, y pues ahí hubo de todo, ¿no? En dos mil ocho empezamos a capacitar, exprimiendo con un tractor, pisando el maguey con un tractor, una olla express que compré directamente, que acomodamos, que hubo una explosión, entonces debude y despedida, de destilado, y la asistencia que trajimos de Zacatecas, trabajamos mucho con Zacatecas, desde el presidente del producto estatal, luego fue nacional, un presidente de una integradora, y luego de la Universidad de Zacatecas, esos también fueron nuestros principios, yo no tenía absolutamente nada, y te digo, yo soy administrador, no conocía, pues más que teórico, la producción, me fui metiendo, pues la producción del mezcal, y bueno, siempre metiéndonos, siempre, siempre, siempre en campo, o sea, no era de que, ah sí, lo contratamos, oye, Edgar se llamaba, no sé, se llamaba, el de la Universidad de Zacatecas, que subcontratamos, y pues, siempre estuvimos ahí, siempre, siempre, no era de que, o sea, Edgar, el lunes a las cinco, tienes capacitación, y le vas a dar este tema, que ahí te va la bendición, y que te vaya bien, no, nunca, siempre que iba él, ahí estábamos nosotros, siempre, yo, o mi esposa, Diana Landín, y allá, nos quedamos a dormir a veces, tenemos un agente, el tecnológico de Irapuato, Campus Felipe, tenemos oficina, también de todo lo que hacíamos, poco a poco bajamos más recursos, hubo la grilla, no hubo recursos, y pues, estuvimos bajando, los primeros proyectos, tres, tres de los cuatro proyectos, nada más uno salió, por cuestiones de colores, de partido, que era de otro, y pues no le tocó, a su fabriquita de mezcal, y todas las otras, ahí están, creo yo, y pues ahí fue también los inicios, de la producción mezcal, de mezcal artesanal de Guanajuato, porque pues obviamente, en ese entonces todavía está Jaran, yo puedo decir, que el que tiene más experiencia, en el mezcal, en Guanajuato, es Jaran de Berrio, y Guajardo, usted, es un buen nombre, y después un servidor, por las antigüedades, sí, a lo mejor, muchas otras cosas, más que pura antigüedad, entonces, así fue como, llegamos a esto, y desgraciadamente, ya no me pude salir, ¿no? Dice por ahí, los del lado opuesto, solo por hoy, ¿no? Excelente. Excelente, excelente. ¿Ahorita te imaginaste, estudiando la carrera, que serías mezcalero, un maestro mezcalero? No, no, nunca, nunca, o sea, pues digo, ya hasta el último, nivel de estudios, ¿no? Sí, dije, los primeros dos meses, del doctorado, para los despachos, de hecho, de mis cinco razones, para estudiar, nivel doctorado, dos, eran del despacho, o sea, ser un consultor, a nivel doctoral, y segundo, pues tener un prestigio, ¿no? De doctor y investigación. Desde el tercer mes, hasta acabar, bueno, acabé el 2015, 2014, 2015, me hago mi examen de grado, 2017, rapidito, ya, ya no me pude separar de mezcal, ¿no? Entre más investigué, pregunté, pues eran, pues, súper poquitas marcas de nivel nacional, me costó mucho para llegar a 50 cuestionarios en todo el país, el único que pita, por ejemplo, de Michoacán, pues, era solo uno, ¿no? que era este, ese fue el nombre, bueno, pero, bueno, era uno solo, Durango también uno, no, no, no pintaba, realmente ahorita está agarrando fuerza, las cooperativas, todo esto, y, bueno, Paco, pues no tenemos a quien entrevistar, entonces, no, no, no me imaginaba que íbamos a andar en esto, que, que he empezado por la tarjeta, pero no, tengo amigos químicos, bioquímicos, que luego les mando el video para que escuchen, ya lo sé, dicho en persona, sus hijos son bioquímicos, tengo mucha relación, por, por la asociación que estuve muchos años, ahorita ya no más como padre de la, Scout, que son mucho mis principios, mis valores, por lo cual, pues, sustento, o la, la instrucción, la enseñanza de compartir, y de ellos, con, les puedo explicar, cómo, cómo hacer la, por, cómo se comporta la fermentación, el de, la destilación, principalmente esas dos más complejas, y, y, y ya, ya los involucrar, a la, a la bebida del mezcal, ¿no? Obviamente, son amigos de hace, casi 30 años, algunos, y, o sea, nos fuimos, ellos sí se fueron, y, y esa es una tarjeta, segunda tarjeta, voy a, decirlo, ya, bueno, lo he dicho en varias ocasiones, aquí también en mi casa, en la prepa, el segundo año, mucha química, en la prepa, estuve privada, me insistieron mucho, con la tabla periódica, en cada examen, ya me tenían, la madre, y, un día antes, me puse estudiando, tenía, por ahí, química de Valdor, me puse estudiando, no sé por qué, al día siguiente, me preguntan algo, balanceo, redox, bueno, etcétera, y, le digo, sabes qué, ya estoy cansada de química, no me interesa, yo voy a económico-administrativo, y voy a dejar todo esto, entonces, ahora pasa, le das este, va, 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 voy a ir en el pizarrón, lo dejo aquí, le dije, hidrógeno, no lo sé, balanceo, ahí se lo dejo, y la dejé callada, eso, lo tengo bien presente, ¿por qué? pues, porque ahora tengo que entender la química, ¿no? para ser un buen producto, obviamente, ¿no? con los defectos, compuestos volátiles, las, cortes, las etapas, entonces, no, ahí vuelvo a responder, nunca me imaginé estar, este, pues, bueno, pues, siendo bioquímico, entendiendo procesos, y enseñando procesos bioquímicos, ¿sí? Ahorita, con varias maestrías, de la Universidad de Guanajuato, tuve, esta certificación en diciembre, de la Universidad de Guanajuato, del campus por allá donde estamos, y todos con maestría, para un doctorado, ¿sí? Bioquímica, entonces, pues, me siento muy contento, por lo que sé, por lo que sé hacer, y por lo que sé transmitir, también, con mucho gusto, pero, pues, te digo que hasta 2015, también, nunca me imaginé, bueno, todo, ya no 2014, porque dije, dos meses, el tercer mes, del doctorado, yo ya estaba súper metido en esto, entre más investigaba, más buscaba, etiquetas, padrón, dije, bueno, eso ya lo he hecho en 2014, sí, allá en, en el lado zapata, en los cursos, entonces, eh, antes de, pues, 2007, 2014, los siete años de estar allá, yo era instructor, yo era consultor, o, o agente de desarrollo, porque tenemos, eso era lo que hacíamos, una agencia de desarrollo local, hasta ahí, o sea, yo nunca dije, yo voy a hacer un escalón, ¿no?, hasta que ya estaba, casi fuera del proyecto de allá, porque dije, bueno, pues ahora sí me, me separo, y ahora sí, ya estoy bien metido en las tripas, y pues, nunca dije, ese mezcal no debe tomar, ¿no? Sí, bueno, de hecho, yo, este, sí quiero de, bueno, yo tampoco me imaginé, nunca estar, este, metida en, en esta industria, más allá, de tomármelo, pero, de alguna manera, pues, fui aprendiendo, ya no me tocó estar, en la época, en la que tú estabas, en mi pueblo, en Emiliano Zapata, si no, seguramente, hubiese absorbido, demasiado, conocimiento, de hecho, pues, yo te conocí, personalmente, en el primer concurso, que hiciste, de, de los destilados, de Guanajuato, pero, antes de eso, yo te conocí, más joven, más joven, ya andaba, bueno, ya, bueno, yo, ya me, me acordaba, exactamente, pero, ya estabas, sí, 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 bueno, sí, pues, ya era, era mucho tiempo, este, pero, sí, mi mamá siempre, me platicaba, siempre me platicaba, de, de ustedes, de, o sea, en eso, estuve muy involucrada, en toda la parte de, me decían, no, pues, que hubo una capacitación, que nos hicimos a ventas, a nivel de Allende, o sea, no sé dónde, siempre, todo eso sí me, me contaba mucho, y, pues, yo sí quiero agradecerte, ahora sí que tengo mucho que agradecerte, este, públicamente, porque, ya, eh, pues, investigando un poco, de, de la historia, al principio fue así como, ah, ya, este, pues, el mezcal, y me lo tomo ya, pero, pues, obviamente, uno tiene que investigar sus, sus orígenes, ¿no? Entonces, yo le decía mucho a mi mamá, le digo, pues, es que, eh, de alguna manera, pues, sí, ¿no? Mi, mi abuelo, mi abuelo Pancho, que este, que tuvo mucho que ver, eh, desde el principio, este, que fue, creo que, de los primeros que conociste de ahí, del rancho, y luego ya, le digo, El escritorio ya lo conocía, el trabajo de escritorio, mucho. ¿De qué? Sí, 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 Ya me voy más, perdón, voy a interrumpirte un ratito, una anécdota que me acordé ahorita por lo que acababa de decir, voy más así sobre anécdotas, porque, pues, creo que esta charla, Sí, 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 en el 2018 que bajamos el apoyo de CEDESOL, que empezamos a capacitar a cuatro de las 29 comunidades, uno era Milena Zapata, él era líder, como digo, en ese momento, él era el representante de los mes, del grupo de mescaleros, y, y, creo que ya iba acabando, porque pues, metíamos el apoyo a principios, el primer semestre del año, nunca tenemos apoyo, no tenemos dinero, y ahí estábamos después del 2019 para adelante, y a finales del 2018 que íbamos acabando la capacitación, él se levanta, ahí en la escuela, ahí donde están las piedras de Cahona, que tienen más de 120 años, y me cuestiona y me dice, ingeniero, todavía no es acento, yo soy ingeniero, yo soy lo que sea, pero por eso lo... y me dijo, ingeniero, estar aquí nosotros tomando estas capacitaciones nos obliga a estar en aquella mezcalera, alinearlos, cumplir, llevar el maguey, y yo le digo, no, yo no, está, bueno, de grupos, más o menos, sabía dirigirlos, organizar, pero pues él, él tenía todo el colmillote, ¿no? Pues él fundó la comunidad, él consiguió ser elegido, ¿no? Imagínense, contra yo, y hace 16 años, yo soy un mocoso, pero aún así le dije, ¿sabes qué? No, o sea, lo que se trata de esto, es que ustedes me digan por dónde le damos, o sea, yo no les puedo decir qué vamos a hacer, yo tengo que hacer un diagnóstico cada año y cada recurso, para hacerlo y cumplirlo, y dijo, no queremos allá, queremos una fábrica aquí, queremos la propia, ¿por qué? Porque aquí hubo, y en ese entonces, como digo, insisto mucho, que soy de campo, me llevó, no recuerdo el nombre que tiene, las vestigios de una pequeña escalera que le pertenecía a Jaral, una, no era hacienda, era una fábrica de campo, donde seguramente, pues, también se armentaban y destilaban, y que en ese entonces era un chiquero, hoy no sé cómo está, y estaba todo destruido, tengo las fotos, me encantó, y de ahí fui visitando, y cosas que el municipio no conocía, el estado no conocía, no sabía nada de eso, nada, sí, fábrica de marcha, pues se la conocía, no, parecían unas ruinas, ecológicas más, pirámides más que una mezcalera, o fábrica de mezcal, o fábrica de la soledad, o bueno, entonces, yo me acuerdo muy bien, de eso, de que cuestionó tu abuelo, y le dije, vámonos para donde quieran, por donde quieran, yo no tengo compromiso, con el gobierno, yo tengo recursos de César el Sol, el municipio, o el estado, si quieren, jalán, pero ustedes me digan, que quieren que hagamos, y pues bueno, fuimos allí, a esta fábrica de mezcal, y de ahí yo, vi las cosas bien diferentes, pero sí, precisamente con todo. Right. Interesante. Ya que te metiste, a la producción, este, ¿qué fue lo que más te gustó? Pues tomármelo, de nuevo, no, pero tomarlo, el trabajo, como digo, pues ante los turistas, o gente que va por ahí, en la mezcalera, para mí mezcalera, es como lo llamamos, o fábricas, mezcal en Guanajuato, pues sí, el rectificado, ¿no? El darle punto, el que está tomando, 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 ya no trae cabezas, y después, bueno, ya tomando, 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 ya no trae colas, hace rato, Isabel le mandó una fotito, que estábamos calibrando, un ancestral, y en su gran mayoría, estaba a 68 grados, porque cortamos, mucha cabeza, cortamos mucha cola, y, estamos tome y tome, y ajustando, ¿no? por fraccionamiento, les digo, ya, ya hasta técnicamente, hablo, ¿no? Pero, eso no me gusta mucho, porque no, no es, soy muy, soy guía, y muchas veces al turista, pues no le puedo decir eso, ¿no? Pero sí, efectivamente, es lo más, lo más apasionado, que puedo estar sintiéndome, porque ahí es donde se, ve, todo el trabajo, que se hizo, como maestro mezcalero, lo más difícil, para mí, es la fermentación, y más el, el salmiano, ¿no? Ajá. El agave salmiana, o marí verde, o fruto, o chino, o marrón, o como le quieran llamar, pues tiene muchas zaponinas, tiene pocas azúcares, bricks, entonces la fermentación, y estamos, a 2,600 metros, sobre el nivel de la mar, el mineral de pozos, que es algo que he ido aprendiendo, ya le dije, a la Universidad de Zelaya, vamos a hacer un estudio, ¿cómo influye eso? Porque estamos más altos, que las ciudades de México, entonces, estoy haciendo algo, que no me imaginé, yo dije, ah, sí, pozo, me voy a poner, este turístico, se va a vender bastante bien, pues sí, pero, tenemos, una técnica, templado, fresco, 15, 17 grados promedio, alrededor, también, mínimo, ¿no? Imagínense, lo que estamos haciendo, hemos hecho de todo, para, para mantener las calentitas, eso es lo más difícil, la fermentación con nosotros, yo ya te hablo, ahorita, lo que estamos haciendo, pero lo más satisfactorio, es, sí, es tomarlo, pero como resultado de todo, y cómo, llevarlo, a, a, a tener esto, ¿no? que, que otros, digan, que es, es bueno el producto, ¿sí? Que, que otros jueces, que otros concursos, distintos años, distintos concursos, nos dicen, que, que es buen, muy buen producto, y no nada más este, son, son 14 medallas, este tiene 5, pero, he metido de varios, ahorita van a otros, y bueno, pues, al final, probarlo, tal el punto, ¿no? saber que lo que estamos haciendo, está bien hecho, para nosotros primero, que, que nos apasione, que nos llene, que, en serio, ayer, no, antier, esa foto, que lo antier, este, estar diciendo, o sea, tener, pues, lo digo, un orgasmo, sensorial, y fraccionado, que estamos, calibrando, y, y que, de este ancestral, y esa calibración, esa graduación, que, que vamos, perfeccionando, y, que de ahí para adelante, ya, ya está la fórmula, entonces, llegar a ese punto, es, lo más satisfactorio, lo más, que me llena, ¿no? Si me llena, voy, voy al campo, eh, como buen maestro mezcalero, eh, enseño a mi gente, eh, gimo, que puedo decirlo, que se enoje mi gente, que soy el que más gima, eh, de todos, y con, duplicándoles casi la edad, a la mayoría, y con mi, eh, discapacidad que tengo, obviamente, ¿no? Y aún así, para quemarse, para tumbar, ya le batallo, ya lo voy agarrando, y tomamos técnica, ojaqueña, pero, y tumbo, marido, ¿no? y parto, y, y meto al horno, y, a veces me toca aprender, meterme, tisnar, tisnar, con el ancestral, con el artesanal, con el mampoce elevado, del, del, del horno, y me apasiona, me apasiona, me gusta, y lo, tengo que limitar, porque también hay otras actividades que tengo que sertear, pero si, el destilado es donde más, tengo que decir, ahí es donde, se llena todo el trabajo, ¿no? Obviamente se llena, así el, el quimado puede estar, quimando, 15, 20, marines, distinto, lo que sea, el salmiano 15, un espadín 22, entonces, pero bueno, al final todavía no se ve, mucho del trabajo, el fermento, muy difícil, con el salmiano, ¿no? Lo primero que, que hice, de destilar, de, fue adopción, 2014, fue espadín, y luego, eh, y, y el ordinario está tan bueno, a 45 grados, que así solito, ya, ya entendía, empecé a entender por qué, así es decir, que con un destilado tenía, ¿no? Un, un chanera, no llego a 45, en un ordinario, ni, a todas, pero, ese es, ese es lo, apasionado que, que resulta para mí, todo el proceso, pero, ver el punto final. Ok. Ok, ok. Ahorita que, que mencionabas que, pues bueno, probaste el mezcal, y dices, bueno, pues es lo que yo produzco, y que me digan que, donde lo lleve, que está bueno, hay un tema que, bueno, siempre le platico a, a todos los paisanos, que es, oye, pues es bien difícil, salir de Guanajuato, con un escalón, donde en la región, normalmente, se toma, a 40, de 40, 38, 40, ya más alto, 42, y, y afuera, la métrica, la tienen muy alta, ¿no? Obviamente, como bien dices, por los magueyes que tienen, o sea, no, no es el mismo rendimiento, que te da el salmiana, que, el que te da un espadín, oaxaqueño, o, otra, otra variedad, un tequilana, que tienen más azúcar, y puede sacar volúmenes, más, este, más altos, ¿no? Y, aparte, por tradición, en el lugar, pues, se toman mezcal, más o menos, a ese volumen. ¿Cómo fue para ti llevar esa bandera? O sea, porque, supongo que, pues, te pasó lo mismo que nos pasó a nosotros, ¿no? Que llegas y decís, ah, que está bien bajo tu mezcal, está desabrido, y, pues, convencer a esos paladares, ¿no? De decirles, pues, anímate a probarlo, antes de juzgarlo, solo por la pura variedad, ¿no? Sí, sí, totalmente entendible, eh, la pregunta, y te voy a decir que, que igual, si, pues, estamos transmitiendo la información, y la historia, y fuera de modestia, te voy a decir que, que de mi parte, fui el que fue marcando la pauta, para seguir subiendo la graduación, en Guanajuato. ¿Por qué? Pues, porque no digo ya quién estaba, bueno, solo estaba uno, ya dije, y fueron saliendo otras, eh, marcas, bueno, en San Felipe, eh, está, una en Durán, en Durán, Dolores, y, ahí se me cae, eh, es una pura agua, este, y, pues, estaban 36, 38, como dices, ¿no? Yo, yo aprendí con, y transmití, y acerqué a gente de Zacatecas, que también era bajo, ¿no? Y, y ellos empezaron a crecer, pues, porque les pidieron plantar maguey, o agar azul, y, los de van con lados, a 50 centavos lo querían pagar, y, pues, todo eso. Entonces, eh, al final del 2019, hicimos la primera prueba piloto, fuimos por Mezcal, de Zacatecas, me parece, no recuerdo si fue la pendencia, compramos la botellita carnaval, no había desabastos, no había broncas, hicimos la etiqueta, hicimos tres etiquetas, que tampoco tenía recursos yo para eso, lo hicimos de nuestra parte, y lo remarco, pues, porque ha habido conflictos, hicimos la primera etiqueta de Mezcal, de artesanal, que era Marqués de Berrio, la primera de Crema, que era la Condesa de Jaral, o algo así, y la primera vez de Agave, que era Mayagüel, ahí tengo las etiquetas, y ahí, a lo mejor estaba por allá también, y entonces, lo que voy, es que, igual nosotros lo empezamos a poner 38, y después, como dos años después, que ya habíamos hecho el pilotaje, el municipio nos apoyó muy bien, esa administración, fuimos a una primera exposición, en el Club de Leones, ahí en San Felipe, fue la gente, como dice Isa, y pues fue, promoviéndose, el chiste era, yo de mucha acción, yo bueno, obviamente, muy movido, muy chavo, y con mucho, estudiando todo lo que me interesaba, entonces, a los dos años me parece, lo ponemos a 40, a lo que voy, dije, pues es que, si nos encontramos los mezcales, te digo que ya en el 2007, había hecho un estudio, pues, donde Guanajuato, pues tenía, el mezcalito, era un mezcal, el mezcalito, era como el tonaya, y todos los que te digo, también eran bajos, no creas, en ese entonces, no había mezcales altos comerciales, o sea, con marca, pues sí, y muchos no habían marcas, para empezar, tenías, creo que eran como 50 marcas, en el comercado, o menos, o menos, porque exportando, después eran 50, y la mayoría de abajo, no, ahorita, para todos, está bien, 48, 45, 50, otros ya más animados, puros, 55, está bien, pero no, 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 ahí, ahí, este, no, nada más Guanajuato era abajo, nos subimos 40, no me acuerdo ahí, si, en qué momento, llegamos aquí a esto, bueno, yo obviamente, llegué con un, como digo, espadín, que están aquí arriba, aquí hay mezcales de hace 8 años, con etiquetas viejas, con, con ensambles espadín azul, con, con verde azul, con verde espadín, aquí están, aquí está el trabajo, y, y, y me, lo voy tomando poquito a poquito, pero hay uno, este, bonita, que así eran las etiquetas, entonces, amarillentas, si tú ves, ahí los tengo, los tengo desde 16 años, y tú lo puedes, bueno, lo puedo presentar, pero aquí está, 45 grados, si, yo te estoy hablando, de hace, 7 años, o a lo mejor, 6 años, si, ahí está, muchas veces, no me siento, y no estoy platicando esto, y bueno, no transmito, pero aquí está, ok, esta, bueno, aquel, me acuerdo que la franja verde, tenemos de 45, ahí está otro, aquel si tiene como, 7 años, o sea, como 6, entonces, fuimos subiendo, porque iba entendiendo la pureza del mezcal, fui, en eventos, también de turismo, aquí en el Parque Bicentenario del Estado, me preguntaban mucho, oye, es que yo fui a Oaxaca, pero ya más, más para acá, 2017 a lo mejor, y, y me pedieron, empezaron a pedir un asalto, ya estábamos, obviamente, en San Felipe, San Luis de la Paz, con nosotros, pero antes de, este, era, ese, era este, un, un, a 42 grados, San Miana, que, por varios tiempos, usé el eslogan, como el único, con riqueza alcohólica, superior a 42 grados, yo lo metí al limpio, se me trabó, y le puse, ahora, por eso lo digo ahorita, el único con, antes era el único mezcal, con riqueza alcohólica, superior a 42 grados, y al poner el mezcal, pues me lo botaron, y ya no lo metí, porque ya no era el único, poco a poco, vinieron otros, replicando esto, pero siguen siendo muy poquitos, muy poquitos, bueno, somos muy poquitos, en Guanajuato, pero Zacatecas, San Luis Potosí, pasa lo mismo, son bajos, para, pues, tú dijiste, el rendimiento más alto, la dilución, con el agua que, que cada quien quiera usar, pero, llegué, todavía en el 2015, creo que sí, ya estaba, con el salario de turismo anterior, Fernando Oliveira, poníamos, destilábamos, con un, destilador, tipo filipino, y salía, 55, 58, depende, pues, como ideal ordinario, o entre, destilamos el rectificado, y, no sé, en algún momento, lo dejé a 57, un cuartito de este, entonces, se lo daba sin etiqueta, al explotar, y le encantaba el trago, se llevaba a cuatro puestos, de juntas, o flor, o como le quieran, es decir, en 75, fácil, 80, 75, casi siempre estábamos, ya no era, cabeza a cabeza, y se llevaba uno, o sea, una botellita sin etiqueta, y se llevaba, pues, cuatro o seis puestos, ¿no? caballitos, o vasitos, o caballitos, ¿verdad? Ya, ya vasito, en escadero, a 57, una vez que le decimos, y él fue el que me dio la idea, ya estamos allá, en Salud de la Paz, pues, en la hacienda, todavía estamos en Perlán, y me dice, oye, pues, está en la carretera 57, pues, pone otro 57, o, sí, otro 57, y así le puse, todavía está la etiqueta, ese estilo, y cuando íbamos, íbamos, porque el COVID ya nos bloqueó eso, pero, destilábamos siempre, y sacábamos unas doce botellitas de cuartito, y las vendíamos, y muy bien vendidas, y a la gente le encantaba, y nos dábamos a tomar así, era el show, ¿no? de la gente que probaron, calentito, recién destilado, y alta gradación, o sea, y él nos dio la idea, ¿no? y, pues, mucha gente lo tomaba a 57, cuando es bien hecho, mira, no importa la gradación, no le digan a nadie, porque tenemos uno de 65, que cada vez, reglamos más, o envasamos, tres cuartos, un cuarto, más, y más, y más, y, y cada uno de los conocedores, ¿no? les gusta, pero, pues, la pureza de lo bien hecho, no importa la gradación, ¿no? yo siempre digo, cualquiera que, lo que hacemos, no te debe raspar, no te, no te debes sentir agresivo, no, te lo, te calienta el alma, el corazón, pero, pero te debes tomártelo muy bien, entonces, sí, pues, en ese entonces, también, 2016, 2017, 45, 48, la ruta 57, ahorita el 65, ahorita este ancestral, va a quedar a 50, no muy puro, porque estoy hablando que, queda en el 68, homogenizado, ahí sí, la verdad, muy cortado, obviamente, como si fuera triple, pero, digo, 50, va a ser muy bueno, para ser un ancestral, y no lo queremos bajar, no queremos echarlo a perder, si, por ahí va la pregunta, ¿no? yo sé, y, pero hay, hay, hay gustos, paladones para todo, ¿no? o sea, obviamente, después yo saco uno, de 35 grados, que, que es, aquí, no sé si se vea, está la marca anterior, y, por ahí, yo he visto que estamos acá abajo, está, bueno, no se ve por la botella, lo malo fue que sacamos después, y, y sacó, eh, la bebida sutil de Guanajuato, a 35 grados, lo mínimo que nos permite, para competir contra los otros de Guanajuato, en ese entonces, que, que todavía no estaba, de la, no, si estaba, salida de la paz, perdón, pero, pues, toda la solo, yo hasta el 2018, 2019, estuve solo, desde 2015, desde 2019, en San Luis de la Paz, no había otro productor, todavía, así que, pues, yo, yo estaba ahí, y en San Luis, digo, San Felipe, pues, estaban los grandes, que son mucho más grandes que yo, tres grandes principales, uno industrial, 36, 38, ellos mismos empiezan a subirlo, 40, 41, uno, después sale uno, por allá, artesanal, y, y, ya, nada más, ellos, es lo que sacan, Y, pues, ya, se, y, la verdad es que, es una de las cosas que sí puedo decir que he impulsado, he hecho acciones en, en, en mezcal, por lo menos guanajuatense, y haciendo referencia, a, a, a una relación, que, que sea, algunos muy puros, puros totalmente, soy puritano, cuanax, es, digo, en la tradición, me escala el mínimo de 40 grados, otros me dicen, es que el 40 es muy bajo, pues sí, pero, el consumidor dice que es bueno, para ellos, 40, entonces 40, 42, tengo 43, 45, 46, 48, 50, 57, 65, o sea, y todos, todos tienen una aceptación, unos más que otros, obviamente, por precio, pero, todos les gusta, y bueno, ahorita no es el boom, ya, ya no es moda, yo le marco mucho a la gente, ya es una tendencia, ya son, 37 años, que ha crecido, crecido el mezcal, y no, ya no es, ya no es moda, y la gente quiere probar, buenos mezcales, eh, que dice sabor de mezcales, porque todavía, para ellos moda, y, y el dominio todavía, llegaron unos, en México, y, y, ay, sí, ya que la gente dijo que me mezcal en Pozo, ya quería bajarme del, lo futuro, para ir a viajar, a conocer, pero, pues, no pasó de 45 grados, ok, entonces, tengo, hay de todo, se vale de todo, no, no podemos ser tan puritanos, pero, para mí, si es, Juanax, mínimo 40, pero, más, más, es mejor, pero tengo un Michel, que es otro, salmiana puro, lo aboco con, con quiote, también, sí, este, tengo un licor, de 20 grados, que ya lo llamamos, mezcal sabor, le digo, no tengo, no tengo cremas, pero tengo un licor, no, no les digo, no les, mezcal, o sea, tiene mezcal, tiene, tiene, mi fórmula de otros productos, también, pero, la base, para un licor, y ahorita, pues, ya tengo mi gine, ahora con, Escaña, que se acabó en octubre, que no hemos podido concursar, pero van a ver, los resultados, tan, tan, excelente, con la misma pregunta, que hacías anterior, lo dejamos a 45, se sale a, a 30, a 40, no, sabemos, y, y, al principio, después, pues, la primera parte del cuerpo, mucho, el, 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 mezcal, y ya después va, combinándose, con los botánicos, pero, pero lo dejé a 45, porque, pues, hay muchos ginebras de 40, y, y también 38, y, está muy de moda, y, igual, chavos, que les gusta, eh, pues, a lo mejor pude haberlo dejado a 38, y ganarle más, pero, pero, pues, no, no quiero ir hacia allá, quiero ir a, que tengan una buena experiencia, un buen producto, que lo disfruten, que se, eh, que se hable bien, de lo que se está haciendo, obviamente, en esas combinaciones, puedo decir, raras, o novedosas, eh, como ahorita viene el ancestral, y ya más seguido, no lo veo, hemos dado degustaciones, pero, todavía no hay masa, porque no había volumen, entonces, ya viene eso, entonces, el ancestral va a 50, porque, ahí sí, ahí se ve demasiado puritano, ¿no? o sea, y todavía tiene ilusión, agua achilada por nosotros, que me decía, otro compañero, encargado, que el maestro mezcalero, también, somos tres maestros mezcaleros, en cuanas, certificados, que sabemos hacer todo, y que decía, oye, y si destilamos el agua destilada, en las ollas de barro, para que agarre más sabor, digo, ay, pues sí, pero, ya es mucho show, pues, mejor no metemos el agua, en las ollas de barro, y que agarre su sabor, entonces, ya con eso, ¿no? porque al final, el agua destilada, ya no trae nada, ¿no? Pero bueno, pero, el sábado, haremos unas pruebas de degustación, de cata, de cincuenta y cinco y cincuenta, ustedes pueden ver hoy, ahorita en el perfil, lo acabo de subir, la etiqueta de ancestral, de cincuenta, igual el domingo, las sorpresas, o el lunes, y se queda el cincuenta y cinco, y por más puro, ¿no? O sea, para que se distinga, porque, pues hemos probado, fraccionado, y cambia totalmente, el barro, el ahumadito, lo cítrico, muy herbal, entonces, o sea, y ahora imagínese, una ancestral a treinta y seis grados, ¿qué es? No, 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 una grosería, ¿no? Realmente es una grosería, pero, pero en eso es repulitarlo, igual a alguien se le ocurre hacer un ancestral a treinta y ocho, y lo vende, está bien, pues, o sea, tampoco podemos arreglarlo las vestiduras, ¿eh? También, no, 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 yo soy, te digo, puritano en varias cosas, sí, y respeto mi producto, y lo hago porque yo lo siento, y el que lo quiera comprar, que lo compre, y con lo que quiera consumir, lo consuma, sí, y oye, aquí un quinebra con escaña, que es una escaña, pues, es un subproducto mío, de magui y caña, y puede llevar sabores del destilado, como un pestilado con, como un pechuga, pues, y de ahí sale el quinebra, o sea, el chiste es inventarse cosas, hacer algo que le guste a la gente, que lo disfrute, porque esto es para disfrutar, no es para echarse un rollo de consumidor, que sabe mucho, y toma un poco, ¿no? Salud. Salud. Fíjate que, ahorita que mencionas, de los mezcales altos, y por lo que platicaste, digo, para mí hay tres mezcaleros, bueno, cuatro, cuatro mezcaleros guanajuatenses, que como que tienen bien claro, esa parte de los mezcales altos, y, pero, pues, si te das cuenta, últimamente, se da mucho ahí en San Luis de la Paz, que ya, las mezcaleros que están ahí, de repente ya están sacando mezcales, a cincuenta, y, pero lo sacan a cincuenta, así como de, es que lo saco a cincuenta, porque seguramente va a venir alguien de Oaxaca, o alguien que le gusta el mezcal de tal lado, y lo va a venir a comprar, así, pero no tienen ni idea, de por qué lo sacaron a ese grado, o sea, no, o sea, es así como de, ah, es que me dijeron que ese se vende más caro, y ya, y llegas, oye, ¿cuánto cuesta tu mezcal de cincuenta, no? mil quinientos, cabrón, y que fuera campanilla, güey, no, es así, es así como que, como, y, y, ¿por qué no es ese precio? No, pues es que se vende caro, porque sí se debe vender caro, y, no, espérame, digo, o sea, son, yo pues, son cuatro mezcaleros guanajuatenses, que sí te pueden decir, así como lo acabas de hacer, de por qué un mezcal debe estar alto, ¿no? Y el bien le dice, no, la pureza del mezcal, en ese volumen, pues obviamente es más puro, pero lo demás son como, como que escucharon que el mezcal, este, más alto se vende más caro, y como que es el que más les van a comprar, y empezaron a hacer, pero, no más por, por copiar, esa es la parte, que, y hay otros fundamentos, te reconozco, o sea, que sí, de reconocerse. Sí, técnicamente también hay fundamentos, porque los mezcales, estamos en el 50, porque es el máximo, porque 45, 48, hay fundamentos técnicos, más un estadín, o sea, que menos habría, pero bueno, pero te lo digo, yo puedo decirlo, y lo digo en frente de aquí, de cámara y video, que sí puse la pauta, yo, yo, yo marqué la línea, para que más subieron la graduación, y yo estoy contento, también eso, porque es una contribución, mezcal de Guanajuato en sí, a otros mezcales de zonas, de zona, porque, porque, pues te hablo, pues sí, empezamos en 36 grados, en Guanajuato, 2007, obviamente, y ahorita, pues, tú ya lo dices, y que, que bueno, también, también, no podemos irnos contra, que bueno, nos vamos en contra de las normas, y las leyes, en unas cosas, por eso, tengo, yo, tengo unos 65, yo sé que se permite hasta máximo 55, pero, pero si la gente lo pide, eh, envasadito, y sin tanto, presentación, el otro día, llevó uno de Carétaro, que es, chile largo, de los mezcaleros, y le di, 48, les di, 65, y dice, pues no, pero no tienes cabezas, déjame ver, no, pues estaban, ya, revueltitas, tenía 70, y hasta me sorprendió a mí también, por lo que era el sabor, y así, si la etiqueta, en una botellita, una botella, le serví, 70, y se lo llevó, eso, digo, no lo hago, tampoco se vale, estar vendiendo a 70, 70, porque, pues, este, si lo mandas al laboratorio, sale, pues, ¿no? Si no, pues, por muy buen maestro mezcalero, no sabes cuánto sea el grado de cabezas, que aunque hay bases, que tiene más metanol en las colas, ¿no? Pero, pues, tiene menos graduación, ahí por ahí traigo algo, pero bueno, pero sí, sí, este, pero hay para todo, yo lo que digo es que hay para todo, y tenemos que darle gusto a la gente, de lo que hacemos, y más para que lo disfrute, eso es lo principal, ¿no? Y entonces, yo, yo, cuando estamos, en la otra parte, ahí en la barra, me tengo que estar en barra, sacamos, le digo, ¿qué te gusta? Primeramente, ¿no? Bajo, medio o alto, así es mi concepto, y de ahí, pues, ya empezamos a platicar, y algunos altos, para algunos altos es 40, y algunos son 70, ¿sí? y bueno, la pureza, el 65, y esa ruta 57, que te digo, lo tenía desde el 2014, 15, yo creo 15, que empecé a distilar en eventos, antes todavía, que estuvimos en San Felipe, San Luis de La Paz, llegamos en octubre, destilamos, y así le damos, y te digo, dábamos la ruta 57, y la gente decía, así lo quiero, ¿no? Porque está buenísimo, es totalmente puro, y el concepto era, del alambique, a la botella, esa era como, que la frase, no está ni filtrado, decíamos, ni filtrado, o sea, no entró, no ha sido tocado, por un, por un filtro, de celulosa, obviamente, y cosas técnicas, ya no hablamos, pero si no ha sido, filtrado, no tiene agua, agua destilada, por nosotros, agua de manantial, pudiera ser la otra, etcétera, ¿no? y eso hace, que diluya, pero también hace, que pueda ser más tomable, para otros, y 40 de o puede ser suficiente, ¿sí? Y yo, quería subir este a 43, por ahí me ha ganado uno, como dice, Salud de la Paz, está bien, no es que me haya ganado, pero para mí, digo, 42, es muy buen producto, para gente, para gente, promedio, no está alto, no está abajo, y eso, disfruta, la gente, ¿no? Y este lo tengo, 46, y ahorita viene el 50, y se como 55, pero entre más gastos, también, charramos mucho, la venta, también, ¿no? Si vas a vender, 10 cajas, de 55, a lo mejor, vengo, bueno, por decir, un número, 30, de 42, ¿no? Y entonces, menos que te lo disfruta, también, o sea, también no puedo, en esa parte, no se va a hacer tan purita, o sea, podemos sacar, una gama interesante, que el mínimo, teo, es bajo, medio, y alto, ¿qué es eso? no sé, el consumidor, marca, el comensal, el que disfruta, la manta del mezcal, como quieras llamar, pero, pero eso es interesante, que sí haya, en todas las posibilidades, de consumo. Excelente, gracias. Gracias, Abel. Bueno, no, pues también me gustaría, que nos hablaras, un poquito, sobre el concurso, o sea, no habíamos escuchado, mucho, sobre los concursos, pero no habíamos visto, pues antes, un concurso, en Guanajuato, como tal, y eso, pues, sí, la verdad, yo siento, que sí hizo, que mucha gente, o muchas personas, voltearan a ver, a Guanajuato, o de, ah, caray, ¿a poco ahí se hace mezcal? o, o este, ¿dónde? o sea, porque pues, somos pocos los, los productores, y pues muchas personas, todavía no, no saben, o sea, que Guanajuato se hace mezcal, entonces, yo siento que, que el concurso, pues sí, impulsó mucho, sí fue algo en, en pro del mezcal, y bueno, yo este, tengo la experiencia, que pues, José Juan, me conoció, por ese concurso, o sea, él vio el concurso, y dijo, ah, pues yo quiero, este, probar los mezcales, que ganaron, y pues de ahí fue, donde lo conocí, entonces, pues sí, quisiera que nos hablaras un poquito, sobre, sobre esta iniciativa. Sí, yo tengo, yo tengo, varios, que, que dije en mi presentación, quién soy, o sea, entre uno, las bases, el antecedente del concurso, primeramente, son, el estudio, doctoral, y la tesis doctoral, y la asesoría doctoral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo dije, elevar la competitividad a las empresas rurales de mezcal artesanal, los factores de competitividad, ¿cuáles son los factores de competitividad de mezcal? y pues hay una investigación científica atrás de ella, o sea, no me lo estoy inventando, no puedo suponer, explícamente, las bases, eso es el primero. Segundo, somos una entidad de certificación, que antes del concurso, teníamos el de Cata, en el 2020, por un año, fuimos el único que certificaba, de Cata, destilados con denominación de origen, en la versión anterior, en la actual, no lo adquirimos, y pues, lo integramos a la certificación de mezcal de Martiani, maestro del mezcal, con los otros cuatro módulos, que somos una semana, y que ya vamos a la quinta generación, iba a ser en febrero, tuvimos que cambiar, y que, la verdad, es único en todo el país, y uno de ellos, la base, de un día, es la certificación como catador, y se catan las bebidas, que también trae cada participante, si tiene el producto, y se enseña a catar, sobre la norma, por estándar, certificación 1457, en este caso, ahora actualizado, pero, en el 2020, que éramos los únicos, en todo el país, y está el registro de conocer, consejo organizacional de certificación, y lo hacíamos, en la certificación, entonces, a la gente, que venía, le enseñamos a producir mezcal, pero también a hacer catadores de mezcal, nos enfocamos a hacer catadores de mezcal, eso sí, lo tengo que decir, tercer punto, en la empresa que vivimos, la Ruta Cultural Mezcal, pues, a todos los, certifico a mi gente, nuestros mezcaleros, están certificados de catadores, y damos, si ustedes ven, en la página de Panax, o Ruta Cultural Mezcal, tenemos un servicio turístico, o producto turístico, o nuestra experiencia, que se llama, taller de, pues, de cata, y en una hora, hora y pasada, porque siempre nos pasamos, ni modo, así es esto, les damos a, les enseñamos, les decimos el ritual, de beber un buen mezcal, antes era la frase, del taller, es un taller de hora, hora y media, donde le damos, tres mezcales nuestros, con una hoja de cata, que hemos hecho, para la certificación, eso 2020 también, y les damos, tres mezcales, uno bajo, uno medio, uno alto, de hecho, ahora, nos dejamos, treinta y cinco, cuarenta y cuarenta y cinco, distinto, maguey, y, bueno, este, o ahora hasta, Ginebra le metemos, Pescaña, es otra marca, Pescaña es otra marca, para nosotros, o es otra marca, registrada, ¿no? Entonces, eh, le damos su diploma, está registrado, antes de la Secretaría del Trabajo, ese es el tercer elemento, ¿por qué? porque estamos dando, algo único, al turista, que quiere aprender del mezcal, que quiere decir, oye, a ver, vamos a ver, que las perlitas, y que la atrocidad, y que el aroma primario, y ahora que hay que ponerle la base, y que el sabor, y retronazar, y califica todo esto, y la escala, o sea, nosotros ya lo hacíamos antes, y eso son ventajas, y las competitivas, cuarto punto, es, ¿no? Desde el 2017, que mandamos a este, primera botellita, a concurso, aquí, que se vino, Mucelas, a Guanajuato, por este secretario Fernando, buen amigo, eh, fue el cuarto elemento, empezamos a obtener, varios premios, 2018, debo de reconocer, y públicamente, fue en Querétaro, entre Bruselas, bueno, México Selection, va, hay concursos en Bruselas, no ganamos nada, en dos, dos etiquetas, ¿no? Bueno, todavía ni modo, ¿no? Se vale, internacionalmente, también lo mandamos, tampoco, uno, dos, dos, mandé todavía, todavía tenemos láneas, entonces, para participar con tanto, y bueno, pues, no ganamos tampoco, entonces ya, 2019, si ganamos, y ahí nos vamos, ¿no? poco a poco, entonces, eh, el último detonador, que, que me hizo cuestionar, fue el 2021, que, que se hizo en febrero de 2022, por COVID, no, no, perdón, no es cierto, 2020, esta es la, la segunda de oro, fue 2020, aquí, 2020, quizás, pero se hizo en febrero de 2021, por COVID, ese fue, en, en, en Aguas, los clientes, ganamos otra vez oro, con este, Spadino, no ganamos, ya era la segunda, ronda, pero bueno, la segunda intento, por cuatro, dos décimas, no ganamos plata, y, y, oye, a ver, revisión, y todo, pues no, bueno, ahí, pues ya sabe, entonces, ese fue el punto detonador, como cuatro, porque, las medales para mí, han sido, los factores de competitividad, de mi tesis, que, que justifican mi tesis, certificamos a catadores, lo damos turísticamente, que fueran, que, que aprendían el ritual, de, de ver un mezcal de calidad, que ahora es, el ritual de beber, mezcal de concurso, ¿sí? Y entonces, en, en marzo, cuando, obtengo, la segunda hora, digo, pues, como que tengo elementos, según yo, alguna, una, 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 moral, para, para, dirigir, algo, ya había rechazado, más cosas, ya había pasado, por lo que les dije, de organización, liderar, turismo del estado, como puede decir, y se, rompió la ruta del mezcal en Guanajuato, porque les dije, no, no le entró, la verdad, ahí, ahí están, se unen con ellos, como líder, pero, despuesito, de eso, que pasó en marzo, con, videoconferencia con ellos, bueno, con nadie de vinos, y la directora de productos jurídicos, me rajo, y digo, sí, sí quiero hacer algo, otra cosa, una acción en pro del mezcal, y me decido, a, a hacer algo, inicial, en, en abril, luego, en mi mezcalera, fue, algo incipiente, fue gente, importante de turismo, fue tu papá, Isabel, de, de juez, tuve muy buena respuesta, de todo el estado, de jueces, tuve un recorrido turístico, que también es lo importante, yo ya había visto, que estaban haciendo en México, se le hicieron, y ya habíamos platicado, habiendo siendo, el secretario de turismo, traemos, entre mezcales, habíamos platicado, de hecho, sí, o sea, no me, no me inventé nada, la verdad, sino, nada más tuve, me armé de valor, en marzo, para en abril, luego, hacer la misma escalera, el primer, concursito, concurso, conmero, de mezcales, entre, la que, me ayudó, a emprender con esto, tres mezcales, tres bebidas, tres tequila, que me habrá de ellos, de ella, y tres míos, y entonces, bueno, nos lanzamos, ¿no? Después, en mayo, lo hicimos en su tequila, la produce de tequila, y pues, recibió, un buen apoyo del municipio, tuvimos más gente de tequila, de Jalisco, crecimos muy bien, ya se dio un diplomita, y un trofeo, primer lugar, nada más, repitieron algunos, de jueces, de concursantes, ahora de jueces, y la verdad, que el proyecto, que presenté al turismo del estado, era, impulsar las marcas, de Guanajuato, que los que ganaran, de Guanajuato, en el concurso mío, se iban, pecados al concurso de Bruselas, eso era una de las finalidades, del primer año, o sea, para, para, para que hubiera más de Bruselas, que después nos llaman, el segundo, que fue, otra vez en Guanajuato, ahí en Mineral de Acoso, 2021, finales, y, y después del primero que hice yo, y, y pues, pues la verdad es que, sí hubo participación, pero, era un factor, mucho buen efecto, ¿no?, para entender esa parte, entonces, tercero, hacer un, hacer un, ¿cómo le llamas? J, no, EG, EG, de jueces estatales, para, para tener, a todos certificados, le pedía apoyo, para certificar a todos los jueces, del primer intento, que estabas tú, Isa, que ya tu papá ya no entró, y tuvimos algunos que repitieron, algunos repitieron los tres concursos, otros, ya no, también tercero, otros eran nuevos, pero la idea, es que, se lograra certificar a todos los jueces, del estado de Guanajuato, también, que, que ganaran premios, destilados de Guanajuato, porque eran los espirituosos, no nada más mezcales, yo, viendo, lo que había, el chiste, era que en el segundo año, se dio la categoría, licores y, y cremas, estaban las denominaciones de origen, y los destilados, por, los licores y cremas, va a ser, espirituoso, no, destilados, obviamente, o sea, en este caso, sí, sí, muy puntual, y, pues bueno, pues, dicen, pues, yo no cuesta nada, ¿no? lo que sí, lo que sí, me gustó, me encantó, esa es la respuesta, y los excelentes resultados, el primer año, que, digo, en marzo, lo pienso, cuando tengo, la medalla de oro, que, recogimos allá, en, en México, el testing, en abril, hacemos el primero, antes de la semana santa, al menos de un mes, en mayo del segundo, y ya, lo habíamos hecho el culo, lo corremos agosto, no nos daba el tiempo, y en agosto, ya hicimos el evento nacional, porque, porque lo abrimos a nacional, ¿no? dijimos, pues es que estatal, lo mismo de mi test, ya tenía experiencia, son muy poquitos estatales, tenemos poca participación estatal, debo reconocer, no han querido, no han querido, entrarle, al apoyo de, darle valor a sus productos, estales más, a los jueces, es algo, desde mi punto de vista, imparcial, y que cada quien califica, y se captura, y, y hacemos una presentación, posterior, y les digo, mira aquí están, como ven, así que hay, hay, hay personas, atrás de, de los resultados, que, que saben que esos son los resultados, ¿no? Y ahora, en el segundo año, hicimos, con, con directores de Cata, reunión previa, un día antes, y probamos cada quien, su categoría, ¿no? A quien le tocaba, licores y cremas, órale, arrancate con todo, con nosotros también, y, y fue una preselección, un perfilamiento, que no lo hicimos el primero, destilados, órale, y de iluminaciones, también, y, y nos tocó probar todo, ni modo, ¿no? es lo pesado de la chamba, pero sí, el primer año, pues, estuvieron los cuatro organismos certificadores, e hicieron un convenio nacional, para, para, respetar, los, los requisitos, en común, esto, las mujeres del mezcal, se tomó, todo el protesta, el, el capítulo de Guanajuato, que se ha insistido por dos años, y que la verdad, ya me interesa, yo voy a, hacer hasta que, me dijeron, sí voy, la presión de mujeres mezcal, pero sí, se hace el capítulo de Guanajuato, pues, pues, ni modo, tengo que hacerlo, ¿no? Y, y como eso, ¿no? el municipio apoyó, estuvo el presidente municipal, a la gente le encantó, su speech, ¿no? Este, y la verdad, estuvimos siendo, bastante grande, aún con COVID, 2021, hicimos un lugar abierto, y bueno, muchos cuestionamientos, de siempre. Pero, les digo, después de estar en una reunión, con turismo, y con la de vinos, que acaban de presentar ayer, si les hablan de las redes, pero ya sabrán quién es, México, eh, y me decían, oye, qué onda, a ver, estamos aptos, te digo todo, oye, y tú, qué onda, no, no, le dije, yo no, yo no quiero saber nada de los mezclos de Guanajuato, de los productores, ¿no? Ya me rajo, y a los 15 días, digo, no, hay que hacer algo a favor de los mezclos, o destilados, o espíritus de Guanajuato. Entonces, fue padrísimo, fue padrísimo, el año pasado estuvo más pesado, ya me quise lanzar, sin, sin, tanto patrocinio, que me dio buenos patrocinios, el primer año, el año pasado apenas salimos ganando comisas, empecé en febrero, y acabo de mandar, última medalla, y el sticker, puede hacer revoluciones, porque no, no entran a tiempo, y la verdad, es que eso, hay que tomarlo con seriedad, no puedo, un concurso no puede ser de cuates, eso sí, o sea, hay solamente tres concursos nacionales, en México, bueno, internacionales, el de Bruselas, el de México Selection, el de la Academia, el de Marín Mezcal, nacional, y, y el de nosotros, ¿no? porque el de Cabá, pues es más regional, ¿no? Obviamente, y los que hacen por allá de, bueno, ya no lo hacen en Michoacán, que hacían el concurso, en el de Maestros de Mezcal, que también no hay un esquema, este, pero, pero son cuatro pilares, que, que impulsaron, que me dieron la idea, hacer un concurso, que reconozca, lo que yo logro, lo que, o sea, yo logro, que es, impulsar mi mezcal, que sea aceptable, que sea reconocido, o sea, yo puedo poner, pues tengo, no sé, ya, graduaciones y maguilles, 15 diferentes, o quinebra de licores, también, y mezcaña, mezcaña de lavanda, mezcaña de garambullo, y, y 65, y, y bueno, este, y bueno, falta de un ancestral, y, o sea, vidrio soplado, también, echándome flores, obviamente la publicidad, pero, pongo, la mayoría, y es, este, que es el, mezcal más alto, ya, el segundo más alto, de precio, de Guanajuato, el otro, la verdad es que, pues es, entre cuatro, lo venden muy bien alto, pero, ya más en línea, dicen que, pues, no produzco, dicen que, no tengo producto, y, y, pues, el que más puedo estar vendiendo, y el que más se vende, pues, la degustación es este, pero, no solamente degustación, o sea, esto, vende, esto hace algo, mágico, poner otra botella, y poner este, y digo, antes decía, el mejor mezcal que te gusta, siempre de calidad, eso lo agrego, porque siempre decimos, ¿no? Lo escuchamos, ¿cuál es el que más, más bueno? Pues el que te gusta, no, no, porque no, no hay, hay gente que no sabe tomar, lo tengo que decir también aquí, si no sabe de mezcales, aunque dice, ay, yo tomo mucho mezcal, pues bueno, no, no, no profundizo, pero yo decía antes, el mejor mezcal es el que te gusta, siendo de calidad, ¿no? y calidad, pues técnica, y calidad es organoléptica, pero después de eso, después de esto más bien, ahora digo, ¿cuál es el mejor mezcal de nosotros? Este, dicen los jueces, no lo digo yo, y eso es lo que quise hacer con el concurso, y me acabas de decir, y pues sí, obviamente, no sé, ¿no? como, como lo has visto tú, el resultado, que me acabas de decir, ¿no? con José, que, José Juan, y con otros compañeros, compañeras, que también, han podido impulsar su producto, ¿no? me cuestionan, que si, se puede, tiene que estar, certificado, la marca registrada, pues un montón de preguntas, con Marbet, yo la verdad digo, yo mando tu producto, aunque no tenga, el laboratorio, los paramétricos, no sé, la norma 70, como le quieras llamar, pero los jueces, van a reconocer lo que tienen, ¿tienes un defecto, con puestos volátiles, por ahí? Técnicamente, se reconoce, o sea, siendo, bueno, pues te van a decir, este, no pasa, o, desfavores, pues también te van a decir, ¿no? ¿Cuál quieren? ¿Prefieren? El año pasado, incluyéndome yo, con mi espadín de 40, todos los espadrines de 40, con los jueces de denominación de origen, no poseen, ni un espadín, ni uno de 40 espadrines, y, pues no sé, los jueces traen ese perfil, y pues, tú tuviste, el perfil deseado por los jueces, además de un buen producto, ¿no? De uno de 50, los jueces dijeron, échamelo, o sea, este está muy bueno, este, está así, y yo te puedo decir en los comentarios, que hicimos el previo antes, pero, pues, nosotros no, era previo, al final, si nosotros habíamos dicho, oye, está aceptable, los jueces que digan, que está muy bueno, está bien, pero, si nosotros decimos, está muy malo, y los jueces dicen, que está muy bueno, los calibramos también, espérense, qué pasó, ¿no? así que, 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 que esto hace, eh, algo subjetivo del consumidor, para decir, eh, es un buen producto, o sea, es, es, vale la pena, y, y tengan la oportunidad, eh, de, eh, apostarle a más concurso, yo ahorita, voy a concurso más el extranjero, el año pasado, no entré en Bruselas, porque dije, bueno, también tuve mis detalles, este no ganó nada, gané los de plata, y dije, ah, canijo, y yo supe qué pasó, también, debo de conocer, no todo es así, como yo quisiera, como, con el mío, pero sí, 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 en promedio, sí sube, y en el, el año pasado, pues tuve más oportunidad de platicar, tuve más organización, más gente apoyando, y algunos participantes, que tuvieron la oportunidad de vender, que les fue muy bien, la verdad, de poquito, pero todos los dos días, estuvieron comprando, vendiendo, 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 uno, sí, de poquito, y se fue, porque se fue temprano, de Morelia, todos los demás, vendieron muy bien, porque ahora estábamos en el jardín principal, este, se promovió, y, y, este, pues, traíamos cosas bien interesantes, fue Bacanora a vender, fueron de Oaxaca a vender, eh, de Aguascalientes, es que hubo la polémica, de uno de, de marihuana, está bien, otro día también sacamos uno, y, pues, está difícil conseguirlo, y, pues, ya lo sacamos, pero, 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 me lo querían bloquear, si está un producto, según ha estado, no vivo, lo investigué, lo consulté con él, y, y, pues, habiendo, le di su medalla de platos, al final, que había ganado, y, y, no podía posicionar por cosas que me ha pasado a mí, que digo, oye, espérame, no se vale, no puedo, por un comentario, fuera del concurso, dar un, o sea, no dar una medalla, ganada en la cata, por lo que sea, por lo que sea, las broncas, los chismes del Estado, allá se quedaron, hubo evidencias, y, pues, para adelante, entonces, estuvo padre, en eso me ha llevado a mí, a conocer otras bebidas, que son espirituosos, como me encantaron los compañeros de Gascala, el tron, de tres años, el whisky de dos años, ganaron, un materno, ginebra también muy buena, platiqué yo con ellos, con, con dos gran oro, que habían ganado el año pasado, eso me, me llevó a convencerme, y a tener más elementos técnicos, para la canina de ginebra, para mí también me ayudó, o sea, hice, el concurso en octubre, a principios, y en finales de octubre, ya tenía mi ginebra, y voy a sacar una ginebra también con este, un mezcal, o sea, también para mí, me ayuda, o sea, no nada la satisfacción, no es negocio, no es negocio, se los digo aquí, al frente de todo, pero hay que apostarle, hay que hacer cosas, que no todo es por dinero, hay que hacer a favor del mezcal, de las bebidas espirituosas, tengo todavía el seguimiento, con ahí, al compañero de, de, de Comiteco, de Chiapas, mandó dos, me van a invitar a hacer conferencias allá, se propuso, de Chiapas, y eso también me está abriendo más puertas, nadie es profeta en su tierra, yo no sé, ya iba a ir con las mujeres del mezcal en Sonora también, a hacer algunas conferencias, a hacer apostaciones, también se canceló el apoyo de Fira, pero bueno, ahí andamos, y eso también, a mí me sirve, o sea, no solamente, es mezcal, la bebida espirituosa, de México, que es lo que promuevo, en ese concurso, también impulsar, no pudieron mandar, me hubiera encantado, haber tenido el post, el primer año, tuve las seis denominaciones, de origen, aunque fuera un charanta, pero tuve, no hay ningún concurso, que tenga eso, díganme uno, con las seis denominaciones de origen, ¿sí? No. Ni una, o sea, me costó, me costó, bastante gestión, y en este año, lo digo, comitéco, quitrón, charanta, ganó un tequila, molienda, tahona, que era su concepto, y fueron varias tequilas, el año pasado también, o sea, el anterior, pues al concurso, y casi tequilas, ustedes ven los concursos, en los concursos tampoco, o sea, eso para mí es, la satisfacción, no tampoco, solamente, no solamente impulso, les cae, ¿por qué? Porque tenemos más bebidas, eso sí, bebidas mexicanas, ¿sí? Bebidas, que tenemos que disfrutar, que hacemos en casa, que tenemos que reconocer la calidad, que digan los jueces, obviamente, no todos los jueces, pueden tener el mismo aspertino, pueden tener el mismo domicilio, dominio, pero, pues también, todos los que quieren participar, son altruistas, todos les he dicho, oye, te doy viáticos, que algunos no les dan ni eso, algunos concursos, me han dicho, algunos que participan, otros, les digo, bueno, pues hay que ser agradecidos, pero no se puede pagar a nadie en un concurso, para que no se apreste a las interpretaciones, ¿no? Oye, pues yo meto la mayoría de botellas mías, ¿no? al final, yo les puedo decir aquí enfrente, es, creo que lo único que, en lo particular, como mezcal Juanac, gano, meter mis botellas, ganar algunas medallas, porque gané la mitad de esta vez pasada, que no me cuesta, que tengo más reconocimientos, además del prestigio, además de, de la proyección, de que puedo estar hablando frente a clientes, frente a turistas, frente a autoridades de Guanajuato, y en otras regiones, que se han dado a conocer, ¿no? Eso es lo que es el concurso, y eso es lo que espero que continúe siendo el concurso, de espirituosos, GTO, ese es el nombre, algunos se me confunden, concursos espirituosos GTO, y algunos, pues sí, y va la grilla, y que por qué uso el logo del Estado, se confunde, por qué uso un concurso, que nadie ha dado, validez, ¿cómo no? O sea, los productores lo están dando, los comercializadores lo están dando, al mandar sus productos, ¿no? O sea, creo que si no lo hacemos, uno, alguien sí me cuestionó, acá en Pozos, también del, de uno de vinos del otro lado, de otras corrientes, y me dijo, pero ¿por qué lo haces tú? Que tú eres juez y partes, ¿no? Tú eres productor y eres organizador, y mi respuesta es muy simple, que lo tengo muy presente, porque si no lo hago yo, a lo mejor nadie lo hace, y eso es lo importante, y la verdad es que mucho fuera de moda, pero creo que es para transmitir la experiencia, para saber que ahí está. No sé si alguien más lo hiciera, pero todos los niveles que vinieron, a lo mejor era para que a alguien ya más se le hubiera corrido en otros estados. Les aseguro que en los próximos tres a cinco años probablemente no haya otro concurso nacional en México de bebidas o de mezcales, porque no es nada fácil, no es negocio, y siempre, es como en las redes sociales, siempre va a haber haters, siempre, siempre, siempre alguien va a decir, no por esto, no esto, no aquí, y invito a todos los que ha habido algún conflicto, que todavía les voy a devolver su, su dinero, que por qué, porque están las reglas claras, sí, porque mandamos a hacer esto, porque no puedo tener un montón de medallas guardadas, porque se me dicen, quiero yo, y son diez, pues mando a hacer diez, y se acabó, ¿no? Porque no puedo, no puedo, no tengo, o sea, es meter dinero de otra bolsa a esto, o del mezcalo, o del despacho, así de fácil, el concurso no me va a dar para tener algo más. El primer año, la verdad, debarraqué muy bien, con mucho recurso, el segundo, muy mal, mucho más tiempo, pero mira, se pudo hacer, se logró, hay buenas satisfacciones, hay buenas marcas, con sus medallas, ¿verdad? Príncipe de las Flores, y que, y que les dan, no sé qué tanto, dirá, ahí te puedo cambiar el micrófono, y los platiques como un caso, ¿no? puede ser caso de éxito, caso fallido, no sé, pero, pero hay que hacer las cosas, hay que hacer, hay que apostarle, hay que animarse, y, obviamente, pues, si hay muchas cosas que hay que tener, hay que tener decisión, hay que tener equipo, yo agradezco a mi equipo, que siempre he estado ahí, que se ha rajado, que, que no, bueno, no, 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 en los dos casos, yo no he podido vender mezcal en el evento de concurso, y aunque este, le digo, se vendió bien, y estuve moviendo, ¿por qué? porque mi equipo está en el concurso, no tengo más gente, no puedo tener más gente, sí, y desgraciadamente, pues, ahí se quedan las cajas, ahí están las botellas, no hay promoción, pues, ni modo, les digo, pues, no se puede todo, y entonces, pues, sí, la gente de pozos, también agradecer, ahí tenemos a los operadores, guías, a hoteles, restaurantes, a todos los que han participado, el primer año, llenamos todos los hoteles de pozos, el segundo, la verdad, que no, no tuvimos tanta oportunidad, pero, y así va a ser, unas buenas y otras malas, y, y, bueno, es mezclar, así va a ser, y, recorreros turísticos, así va a ser, o sea, siempre va a haber algo, hay que meterle, hay que meterle con muchas ganas, si queremos hacer algo diferente y bueno, no, no es nada más algo diferente, porque diferente, hacer algo diferente y bueno, ¿sí? Salud. Así es. Sí, 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 y fíjate que mucha gente, luego dices, como bien dicen, Luego dicen, no, es que los concursos están arreglados, están amañados, y, y, pues, bueno, a ver, espérame, de entrada, al menos, los concursos en el que participé, y en el que estuvo Isabel, pues las marcas, o sea, por ejemplo, digo, pues yo no tengo nada que decir, si son buenos o malos, o sea, al menos todos los que sacaron medalla de ahí, muchos son mis amigos, y sus destilados, o sea, son dignos de la medalla que tienen, ¿no? O sea, son destilados de alta calidad, o sea, no hay algo, hay que diga, oye, esto está bien chafa y tiene medalla, ¿no? O sea, son, como bien decían los amigos de Cuatro Volcanes, que tienen, este, su whisky, que es espectacular, o la ginebra de mole, que está bien chida, los amigos de Casa Gudami, también ellos, este, sacaron medalla, y también, no sé, sus mezcales están buenísimos, o sea, yo no veo ahí. Pero, pero, pues no sé, o sea, los jueces son los que tienen la palabra, y son puertas abiertas, algo bien importante, también es el único concurso de puertas abiertas, que los participantes, que los visitantes, que todos pueden entrar y ver que están haciendo los jueces, y hay cuestionamiento dentro de eso, pero yo digo, pues es que eso se trata, o sea, ¿cómo generar cultura del mezcal? Diciéndoles a todos lo mismo, o sea, que el mezcal es la fusión de dos culturas, española y náhuatl, yo sí creo en las investigaciones de Serra Puche, ¿no? Entonces, ya cambió la historia, y así va a estar cambiando, la historia siempre cambiará, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo con lo que tú dices, y qué bueno, como dices, que conoces, y que dices, estas marcas valen la pena, y a otras a lo mejor no ganaron, este, pues por algo, no sé, yo la verdad es que, a unos me sorprendieron que no hayan ganado, a otros me sorprendieron que hayan ganado, a lo mejor el primer concurso, sin decir nombres, ¿no? Y a otros, a todos se les dio sus comentarios, que dijeron, pues, permítame que, ya se me está acabando por acá la batería, es decir, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Déjenme, entonces seguimos, y ahorita mando un mensajito por acá, porque ya, ya me quedan menos de cinco, y si no, nos conectamos. Pero sí, sí, sí es cierto, en parte, es cierto lo que dices, ¿no? Tú conoces las marcas, hay otros que conocen marcas muy buenas, que a lo mejor no les gustó su resultado, también, también pasó, también pasó, pero, ahora sí que, que, pues, no están, en mí, solamente, solamente, o sea, yo organizo, y alguien juzga, son, a algunos no les gusta la palabra juez, que uso, pero, pues, yo ya lo investigué en la regla cada vez en español, y se vale, ¿no? Juez, este, ¿cómo se dice el otro? Este, que van a hacer juicio, no, juicio, no, no me acuerdo la palabra más usual, pero, pero está bien, juez, son jueces, oye, que el juez nada más es legal, no es cierto, o sea, hay que investigarlo en la red de academia, lo primerito, y, pues, sí, pero, usual, la costumbre, pues, no, eso se llaman de tal manera, güey, está bien, pues, pero sí, sí, qué bueno que, que tú, tu comentario que dices, pero, pero, sí, hay, pues, siempre habrá trabajo, y mejoramos el segundo año, y lo pusimos en la página, y la tienda online, y registro, y, y siempre va a haber algo, ¿no? Hoy es que todavía hay fechas, ¿no? Todavía lo puedo mandar, hijo, por decir algo, para que quede evidencia, que también, pues, no lo platico, la verdad es que no ando, no me gusta el chisme, la verdad es que no ando comentando, he tenido que ir a las once de la noche, por botes que me mandan en camiones, de primera plus, para registrar, después de un día, de que venció, pero para poderlos meter, ¿sí? Pues, pues, ahí sí, buenos mexicanos, ni modo, ¿no? Y, y bueno, pues, les tratamos de presionar, de poner en regla, tratar de sentirnos el primer mundo, pero, pues, hay gente que no le gusta, ¿no? De modo. Y, y, esperamos que este se ponga bueno este año también. Pues, sí, sí, tenemos que darle otro pasito, no sé, o sea, hay muchas cosas que se van ocurriendo, y que el año pasado pensé, no, mira, va a estar, pero fluidito, porque ya está la experiencia pasada. Y, tómalas, y la verdad es que fue pesado, mucho más pesado que el primero. El primero fluyó, pero, casi bonito, el segundo sí costó, tuvieron muchos resultados, les digo, en 20, en la, en la expo, que no pude poner bien, que salió conflictivo la primera vez, y poco espacio, pero, y, y de ahí, a lo mejor del concurso salen más cosas, que ya lo está ocurriendo, y, pues, bueno, ahorita no, todavía no es momento de platicar, pero, entre eso de platicar con ginebreros, de whisky, de destilados, de platicar entre ellos, que te voy a mandar esto, te voy a, no puedo, pero esto, eh, cuando hicimos el ginebra propio, probamos los ginebras, que todavía quedan unos chorritos, degustaciones, que nos quedan, unos más, unos menos, los puedes saber otro poquito, y, nos están quedando, quisiera que, hacer hasta negocios con algunos de ellos, no, no alcanza la vida, pero, probamos los 2021 los ginebra, probamos después los 2022, gran oro, y cuando, sale el ginebra propio, digo, ah, canijo, yo, yo, yo no tenía, yo tenía, tenía intención de sacar un ginebra hace 5 años, no se pudo con esta, que lo realizó conmigo, esta tequilera, esta tequilera, no, no se animó, no quería, no quería dar prenda, y ya cuando platiqué, cuando probamos, digo, va, digo, cuando lo terminamos, lo sacamos, digo, ah, nos sorprendió, como aquella primera vez, que hice, mi primer mezcal, espadín, ordinario, 45, superbueno, así la ginebra, esta vez, dije, excelente, excelente, no es por nada, había probado, este, ginebra de 9, 9.5, y no es por nada, tengo 10, alguna ocasión, espero que la prueben, y así el, el, el ancestral, probamos, este, finca Robles, que ha ganado plata, también, o en oro, que ha ganado, o en oro, en el, el concurso de marcas, ahí estuvimos, en Antía, con ese, 2021 y 2022, un mes maldino, tomaba la 1.46, 1.48, le digo, está súper investigado, eso también para mí, es lo que me ha llevado, esto, aprender, nunca vamos a acabar de aprender, y de mejorar, maestro mezcalero que diga, ya me la sé, que bueno, siéntate ahí, y hazte un lado, que ahí vienen muchos, entonces, eso es lo que también, me llevó mucho, aprender, esas técnicas, de, de ginebra, que vimos videos, que yo no soy técnico, para nada, bueno, si soy técnico ahora, no era técnico, ingeniero, me llevó a, a pulir, la gente, siempre hemos catado, un ginebra triple estilado, catando a, 80, 75 grados promedio, imagínate, este, no, si nos da una acidez, unas gruras, pesadas por los, la verdad es que tenemos nuestra experiencia, todo está grabado, todo está anotado, espero yo, todo está, pues, hecho como debe estar, cuidado, entonces, y el ancestral igual, catamos, y aquí lo digo, con finca Robles, que nos quedaron de sus botellas, si tú me ves, mira, acabo de decirlo, perfectamente, te puedo dar el perfil, que, que, que catamos, bueno, no tanto en vista, pero, poquito, le dimos una pasada, somos expertos en eso, y, y, tenemos más, sensibilidad, ahora nosotros mismos, también nuestros maestros, mis maestros mezcaleros, todo el personal, lo han hecho, y eso también es lo que me ha dejado el concurso, ser mejores, porque esas técnicas, ahora van al mezcal, a este mezcal, que si, está bueno, digan a la otra, sabes qué, o sea, cómo le hacemos para ganarle a Juanas, yo espero algún día, eso me digan, no, no es mi concurso, porque, pues, bueno, pues, ¿por qué juez y parte? Bueno, pues, a lo mejor, pero que digan acá, amigo, o sea, no hay forma, no hay forma, eso es lo que voy a hacer, derivado del concurso, mejorar técnicas, mejorar premisajes, y pues, este, no es solamente para los demás, también es para mí, aprender, aprender, en esos, la verdad es que soy muy, muy modesto, abrirme, aceptar, y, para ser instructor, también tienes que aprender, y para poder darlo, ¿no? Exactamente, y, yo, cerrando esta, esta charla, ¿nos podrías platicar, dónde se ve, Juanax, en cinco años? Pues, bueno, sí, lo tengo, pues, no muy puntual, pero sí, sí quiero, si tengo una planeación estratégica, si tengo un sueño, este, tengo que estar exportando, ya, ya lo he hecho en varios intentos, con los compañeros de la Chiquis, que han venido a la certificación, es un centro evaluador también allá en Chicago, tuvimos la oportunidad de ir en Canadá, pero 2020, se cancela el pedido, por COVID, este, tenemos otro permiso para, para Texas, estoy haciendo, lo que muchos hacen, yo sin dinero, obviamente, haciendo, tratando de ser mi portadora, lo hicimos el año pasado, no resultó, este año no tenemos que hacer, porque, pues, obviamente, hemos estado, vendiendo, en cadenas, o autoservicios, o, o, este, vinícolas, pero, híjole, está súper pesado, tenemos, yo tenía, todos los permisos, necesarios, antes de tener una buena producción de mezcla, un volumen de producción aceptable, más bien, padrón de bebidas, padrón de exportación, FDA, colas, en Estados Unidos, para la etiqueta, certificación de mezcal, para exportación, todo, nada más me faltaba mezcal, ahora, en cinco años, quiero tener todo, y tener mezcal, el año pasado, no es, nada, para un maestro mezcalero, y, bueno, salmiana, sí, sí, 45 toneladas, tengo que llevarlo a 60 fácil, este año, ampliar a 15 toneladas de sal, de espadín, tener mi, ya mi, mi recolección de, de castilla, que, algunos acá de Guanajuato, pues le llaman de otra manera, de, para mí es una planata, un maguey muy dulce, de Guanajuato, el norte, pero no quiero producir, hasta que tenga magueyes, también, tengo que tener mi, mi cultivo, todo lo compramos ahorita, todo, todo lo tengo, tengo, certificado, los predios, eh, el año pasado, tuvimos que haber logrado, la certificación orgánica, ya tengo todos los papeles, ya tengo, el intercambio con, con Panfa, pero, pues bueno, se fue el tiempo, insistieron, ya están todos, nada más para que vengan a la, certificación, a la auditoría, entonces no, pues dentro de, esos cinco años, dentro de eso, hay muy pocos, mezcales orgánicos, certificados, ¿no? Creo que son, los menos de diez, todo el país, ¿sí? Eso sí, lo tengo presente, eh, eh, ellos aprendieron, yo aprendí, ellos vinieron a la certificación, del maestro de mezcal, vinieron instalaciones, eso me ayudó mucho, traigo la parte técnica, de, gestión, de ver trámites, de un sistema de, inocuidad, entonces, tenemos que ser orgánicos, para la parte de exportación, y, y para, para garantizar más, el producto que estamos haciendo, eh, pues ahorita somos el primer mezcal, artesanal, bajo la norma, actual, de Guanajuato, y somos el primer, y único mezcal ancestral, de Guanajuato, y luego le pongo, y le duele a algunos, porque, pues un mezcal, mezcal es el que tiene, la certificación, ¿no? Algunos no podrán, como nuestro mezcal, muy pequeños, insipios, dientes, pero pues ahora sí que, la ley es para todos, es igual, ¿no? Ni modo, tenemos que cumplir, todo, la misma ley, entonces, la ley, la cumplo, la producción, la tenemos que incrementar, y aprovechar, que soy ahorita, y quiero ser único, por buen rato, ancestral, para sacarle provecho, hace muy buen producto, porque se los garantizo, que ya está ancestral, muy bueno, ya, ya lo, ya lo tenemos probado, y, ya ha sido, también, un éxtasis en boca, entonces, tener eso, en mercado, eh, a lo mejor, en tiendas, que ustedes también, manejan bien, en eventos, fuera de lo, normal, ¿no? En, Guanajuato, estuvo muy controlado eso, que todos tendrían que estar certificados, para estar en el comercio, le tenía la idea del gobierno, lo aceptaron, eh, yo estuve mucho en contra, y yo les decía, ¿por qué? Pues en Michoacán, no conocen el, el, ¿cómo se llama el evento? El, bueno, pues, Canania es uno, y la otra, que ya, ya no está, el, bueno, se me fue el otro nombre, ¿no? Y tienen 100 productores, 150, y, pues, si acaso, 5 están certificados, ¿no? Pero se está impulsando, el sector, se está impulsando la economía, el empleo, y ese es otro punto, que para mí, en los 5 años, es, pues, tener más empleo, está costando, el mineral de pozos, es una zona, eh, cara, para vivir, turística, y que, eh, los sueldos están subiendo mucho, y el empleo, arrasa las empresas, la verdad, en Guanajuato, tenemos una economía muy buena, la verdad, no es por echar, este, jitos, tomatas, como dicen, sino que está bien, o sea, está muy bien, y entre eso, hay mucho empleo, y pocas, poca oportunidad, de contratar, a gente, eh, cercana, entonces, ahorita me faltan dos, personas para producción, en, que empezamos a finales de febrero, no las tengo, no las tengo, y no vamos a hacerlo, porque estoy diciendo, vamos a incrementar un 50% de la producción, ¿cómo le hago? con, con los mínimos cuatro, no se puede, o sea, también, generar empleos es mi intención, el empleo, en zonas de denominación de origen, va, para, zonas de pobreza, ¿no? Si es pobre, mineral de pozos, si es pobre, salud de la paz, si es pobre, el norte de Guanajuato, y eso, tengo que pensar también, cómo voy a contribuir, ¿no? En pro del, mezcal, pero también en pro del empleo, que es, es, es complicado, ¿no? Yo, pues si no tenemos una buena generación económica, nosotros, pues no lo podemos hacer, ¿sí? Me incluyo, obviamente, estoy hablando de mezcal cuanas, ¿no? Tener, la otra empresa, Ruta Cultural de Mezcal, trabajando continuamente, reservando, cubriendo, 10 ciudades, la región, esa es otra, parte de la visión, y que el destino de mineral de pozos sea atractivo, sea, muy divertido, ir a conocer la cultura del mezcal de Guanajuato, y que aprendan del mezcal, así como tomar el ritual, el ritual debe beber mezcal de, mezcal es de concurso, así que, que participen en la producción, la gente, los turistas, los visitantes, los compradores, y que, y que, y que quieran regresar, porque eso pasa mucho también acá, van una vez al año, o una vez cada dos años al destino, y ya fuimos, y ya conocemos la hacienda, y ya no hay nada que ver, entonces, ser un referente, de ese pueblo mágico, también en esos cinco años, y un referente importante, que nos está costando, que hay la política, que hay la grilla, que hay los conflictos, que hay las envidias, pues bueno, otra cosa fuera, que quise impulsar también, no se puede, pero, hoy solo, ¿no? Pero sí ser un referente, aún con todo esto que estoy diciendo, ¿por qué? Pues porque, hay un evento nacional en pozos, de concurso, porque hay una certificación internacional en pozos, de cinco días, que es mucho, que hay producción, de mezcal, certificado, premiado, orgánico, todo esto, o sea, que se conozca, y que digan, quiero conocer allá, es interesante, gente querétaro, del México, que son los mezcaleros, más México, digan, vamos a conocer, un buen mezcal de Guanajuato, uno de los buenos mezcales de Guanajuato, que hay recorridos, que hay aprendizaje, que hay cultura, esa es la referencia que hablo, de Guanajuato, de nosotros, en esos cinco años, ¿no? Felicidades, que lo veamos, vamos a verlo, y los espero por ahí, yo sé que, visitan por acá, y pues también tienen las puertas abiertas, ¿no? como todos de aquí, que los visiten, que nos conozcan, que se diviertan, que hay consumo, y claro, no hable de algo, perdón, estamos, este, construyendo el segundo piso, cinco años, bueno, este mismo año, bueno, no espero, este segundo año, vamos a tener una mezcalería, vamos a tener sala de catas y juntas, voy a tener mi privado, para dormir ahí, a gusto, y a lo mejor el otro año, ya nuestros hospedajes, cinco cuartos, tercer piso, y también van a esos cinco años, es seguir creciendo, y ahí generar esos empleos, y generar esa, atractivo, turístico, y entorno, a un pueblo mágico, con denominación de origen mezcal, ¿sí? Excelente. Pues muchas gracias, creo que nos podríamos llevar, horas y horas, ¿da? para muchísimo más, hablar de mezcales, no sé si, por alguien de los que está conectado, quisiera hacer alguna pregunta, y si no, pues ya para, para ir cerrando, les agradezco muchísimo, por estar conectados, hasta esta hora, y pues también a ti, Juan Antonio, agradecerte muchísimo, el aceptar la invitación, es un honor, para nosotros, este, pues que nos hayas acompañado, el día de hoy, sobre todo, porque, como ya te lo había dicho, pues eres un, referente, impulsor, del mezcal de Guanajuato, pues has hecho mucho, y pues sigues haciendo, y esperamos que sí, que sigas, que sigas, porque es muy fácil hablar, pero creo que también, algo de lo más importante, pues es actuar, y hacer las cosas, y pues de modo, o sea, como todo, ¿no? Va a haber siempre personas, que no estén, estén, o estemos de acuerdo, con algunas cosas, y hay personas, que pues sí, entonces, pues de todo, todo, ¿no? Y, y pues siempre y cuando, este, seguir adelante, estamos aquí, en este mundo del mezcal, y pues creo que eso es lo importante, y pues nos gustaría, que nos digas, en dónde pueden conseguir tu mezcal. Pues primero, antes de esto, pues igual espero, que estemos en contacto, que los vea por acá, de jueces, que los vea con sus, eh, botellas, sus etiquetas, marcas, pues, y en varias cosas, también, también, déjense querer, involucrar, y, y enriquecer, le digo, pues, si uno no es profesor en tierra, pues hay que hacerlo ahora. Tenemos página, con tienda online, ahí pueden comprar nuestro mezcal, bien, muy, muy económicos, que la mayoría de tiendas online de mezcales, no sé si ustedes saben, pues no ha funcionado, y yo estoy orgulloso, que bueno, es propio, y no me cuesta, hemos estado también en el diseño, pero, pero ahí va. Eh, fíjense, en México, desgraciadamente, han cerrado, todas las, oportunidades que había por allá, en Querétaro, hechivillanos, retiramos, por Sotlán, en la entrada, ahí, ahí, con, en la tienda, fue el nombre de mezcarte, algo así, no me acuerdo, y es lo más cercano a México, para allá, la gente de México, Guanajuato, pues hay varios puntos, de marca Guanajuato, que nos impulsan, el gobierno, no, eh, algunos, que, restaurantes, propiedades de consumo, eh, y si nos hemos, retraído un tanto, eh, porque, si estuvo, un pesadito, nos ayudó mucho el comer, para lo, práctico, entonces ahí, en Mirable Post, nos vayan, eh, visítenos, hay consumo, hay cocteles, hay recorridos, hay otros recorridos, fuera de, de todo esto, estamos, ahí en las redes sociales, Guanajuato, en la página, están, Facebook, Instagram, YouTube, entonces, eh, y si no, pues me mandan un WhatsApp, y les mando el producto, directamente, ¿no? Porque si, si, teníamos, hasta en Morelia, también ya no, había el Pascuaro, más bien Pascuaro, entonces, si, si, les ha ido mal, a algunas tiendas, y pues bueno, ni modo, ¿no? Si, 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 si nos puedan pedir, es directamente en la tienda, o no, ¿no? Espero que nos pidan pronto, y, pues hay otros productos, que también, ahí pueden complementar, Marca Guanajuato, excelente producto artesanal, es de Guanajuato, chocolates, todo con base al mezcal, ¿no? Bueno, las bebidas, chocolate, mole, cacahuates, miel, la cerveza con mezcal, también, que produjo, produjo, producimos, este, el coco noz, el enchiladito, que está excelente, con este mezcal, salmiana, ¿no? Este, provolonza, también, pídalo, pídalo, que lo pidan todos ustedes, para que, que, que vean que también, es otro de los puntos, que apoyamos a otros productores, de Guanajuato, vendiéndoles, consumiéndoles, y, y, que, hay para todo, ¿no? Tenemos que, impulsar a todos, lo que se pueda, entonces, pues, sí, que, que bueno, que estuvieron por aquí, todos ustedes conectados, los invito a, a visitar las redes, hay promociones, cada mes tenemos promociones de productos, también, de experiencias turísticas, y que también, hay en la página, impulsar las páginas, también, ¿sí? Ok, sí, pues, sigan todas sus redes sociales, como Juan, Mezcal. Gracias, ¿quieres decir algo, José Juan, para finalizar? Pues, igual, este, pues, agradecer al invitado, Juan Antonio, que nos haya acompañado, eh, yo, si quiero, este, darte una felicitación, por el tema de, de no quedarte solo en el Mezcal, o sea, era algo que, platicaba con Isabel, decíamos, es que, pues, a veces pasa que, pues, ya dicen, no, pues, yo soy maestro mezcalero, produzco y ahí me quedo, Y, pues, tú ya has dado el paso con el concurso, con la, con el turismo, y, o sea, ya es referente, decir, vas a Mineral de Pozos, y ahí está ya, todo el tour mezcalero, ¿no? De la ruta del Mezcal, y de Mineral de Pozos, ¿no? La experiencia mezcalera. Y, pues, eso, digo, eso es, visión, y también se debe de reconocer, que, pues, estás haciendo una chamba que está ayudando a poner el, el nombre de, de Guanajuato en la mira, ¿no? Que vuelven a ver que ahí también se hace mezcal, y se hace buen mezcal. Y sobre esa parte, pues, sí, este, te reconozco, y también te quiero felicitar, y agradecerte al que nos hayas acompañado, que nos hayas acompañado, y que hay un espacio, cuando guste regresar, pues, aquí eres bienvenido. Muchas gracias. No, ustedes invítenme, y aquí les seguimos platicando, porque fue introductorio. Sí. Toda esa historia, son bastantitos años, y faltan las etapas allá de San Felipe, que hay muchas historias, muchas leyendas, muchas cosas que platicar, y así. Y por último, bueno, no antes, también, ahorita que dos cosas, ya para ir cerrando, que decía, Isabel ahí, su mamá, creo que con ella no me tocó, pero, porque ya estaba separándose con, con suelo de los dulces de, de, de nopal. Hoy, hoy estoy a gusto, que mi hermana les, hizo los diseños a todos esos, que les dieron apoyos de marcas, hoy festeando su cumpleaños, y sus, ya diez años que se partió de esta tierra, pero también me recordé hace rato que dijiste eso, ¿no? También es algo, aquí que estamos, estamos festejándola, y que, también estuvo un ratito, con esta etapa de San Felipe, y, y, pues no, creo que no les tocó decir, pero sí a varios de allá. Y segundo, pues, en lo mismo tipo, que, que invitar a todos, echarle ganas, porque, pues es pesado, la producción de mezcal, el maestro mezcalero, y les puedo decir que, que la incapacidad, está en la mente, la discapacidad, no la ponemos nosotros, está en el cuerpo, y, pues les digo, con mucho, razón de ser, ¿no? Tenemos, que perdimos por acá una mano, 2019, nueve, pero, les digo, sigo, en la producción, y sigo siendo muy bueno, pero el gimado, y la produjo, sobre todo, pero, que se lo lleven, ¿no? Esa frase, que le echen muchas ganas, que digan, pues, es que si no las hago, nadie más, nada puede llegar a hacer, entonces, hay que hacerlo, hay que animarse, hay que dar un paso, a lo que tengamos que hacer, ¿sí? Salud. Sí, salud. Muchos aprendizajes, salud. Muchos aprendizajes, de todo esto. Muchas gracias, por su invitación, y pues también, a todos los que, quieran, que platiquemos, con mucho gusto, por lo que estamos haciendo, lo que se hace en Guanajuato, lo que se hace en México, también, obviamente, les agradezco, y invito a todos, echarle muchas ganas. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches a todos. Saludos.